Vamos a hablar la segunda parte de lo que son parasimpaticomiméticos y ahora hablaremos de parasimpaticolíticos, pero le he querido denominar más selectivo antimuscarínicos. ¿Y por qué lo hemos llamado antimuscarínicos? Quiero que puedan ustedes observar que tenemos, cuando hablamos de receptores, receptores nicotínicos, receptores adrenérgicos y receptores muscarínicos. Entonces nos vamos a referir sólo a este grupo de receptores, receptores M1, M2, M3, M4, M5, que tiene básicamente que ver con la parte del músculo liso, músculo cardíaco y glándulas exocrinas. He colocado esta diapositiva porque de repente ustedes no lo tienen para hacerles recordar nada más porque después vamos a verlo, después vamos a verlo, ¿no? Adelante. Entonces este receptor nicotínico que ustedes están mirando acá lo encontramos prácticamente en el ganglio parasimpático, ganglio simpático, médula suprarenal y placa mioneural. Siempre recordemos que los nicotínicos como los muscarínicos tienen como mediador a la acetilcolina. Entonces a eso se refiere. Bien, ahora sí hablaremos de antimuscarínicos. Empezaremos por las características. Son antagonistas de los receptores muscarínicos. Es un antagonismo de tipo competitivo. ¿Qué significa de tipo competitivo? Que si yo incremento al agonista voy a revertir el efecto. En otras palabras, si yo aumento la cantidad de acetilcolina, entonces voy a revertir el efecto. Y la otra cosa que es bueno resaltar es lo siguiente. Cuando hablamos de un antagonismo competitivo, es un antagonismo reversible y la curva oxiemoglobina se va a la derecha. Perdón, la curva de dosis y respuesta se va a la derecha, como están viendo acá, hacia la derecha. ¿Qué significa? Que la acetilcolina ha perdido eficacia. No. Lo que ha perdido es afinidad por el receptor y lo que mantiene es la eficacia. Siempre logramos 100% pero con mal dosificación. El otro aspecto es, no es por si acaso antagonista de receptores nicotínicos. Solo tiene efecto muscarínico. Bien. ¿Qué características podemos seguir? La unión neuroefectora parasimpática de los diferentes órganos no son sensibles por igual a los antimuscarínicos. ¿Qué significa esto que no es sensible? Veamos en esta diapositiva. Cuando damos dosis menores de 0.5 miligramos, vamos a tener efecto netamente en la inhibición de secreción de saliva, secreción bronquial, secreción sudorípara. Si seguimos incrementando la dosificación, podemos por ejemplo llegar a taquicardia, broncodilatación. Aún seguimos elevando la dosis, podemos inhibir el tono y motilidad geniturinario. Y si incrementamos aún la dosis, inhibe la secreción gástrica. ¿Quiere decir que este órgano llamado estómago es más resistente? Claro. Este es el más resistente para ser antagonizado. Y el que es más sensible se llama glándulas salivales, se llama glándulas bronquiales, también glándulas sudoríparas. Estructuras de los fármacos naturales básicos que tenemos. Por ejemplo, la tropina es la consolidación de ácido trópico más tropina. Escopulamina es la consolidación de ácido trópico más escopina. Mientras que homatropina es la consolidación de ácido mandélico más tropina. Es básicamente como una cosa así de química para que ustedes tengan la idea, ¿no? Que no se vayan a olvidar. La homatropina, a diferencia de la tropina, la diferencia está en el ácido trópico. El de acá ácido mandélico, no olviden. Homatropina y atropina se diferencian porque la atropina tiene ácido trópico y la homatropina ácido mandélico. Y viene la segunda. ¿En qué se diferencia tropina de escopulamina? En la escopina, el de acá tiene tropina y el de acá tiene escopina. Ahí está la diferencia. Por si acaso, siempre obsérvenlo bien porque a veces hay preguntas muy sencillas y que a veces lo pasamos y no lo entendemos. Bien, aquí la clasificación es bueno también resaltarles los alcaloides naturales, atropina, escopulamina, los derivados semisintéticos de amonio terciario, homatropina y de amonio cuaternario. Y acá tengo un grupo, ¿no? Y voy a tratar de verlo, por ejemplo, la butilescopolamina, la metescopolamina y metilbromuro de homatropina. Derivados sintéticos tenemos dos grupos, los terciarios y los cuaternarios. Quisiera aprovechar para que ustedes de una vez lo entendamos. Cuando hablamos de amonio terciario, estamos hablando de una molécula liposoluble que puede pasar cualquier barrera, la barrera placentaria, la barrera hematoencefálica, la barrera ocular. Pero cuando hablamos de amonio cuaternario, no tiene capacidad de pasar la barrera hematoencefálica ni la placentaria. Y por eso es que tenemos que diferenciarlo. Bien, entonces, en los sintéticos, ¿quién es amonio terciario? Por ejemplo, de uso octalmológico, siempre vamos a hablar de la trópica mida, que se usa mucho para ver un fondo de ojo porque produce midriasis de corta duración. Pero también tengo el ciclopentolato, otro también antimuscarínico. Pero de preferencia usamos la trópica mida porque tiene una duración más corta, de 4 a 6 horas. Y especialmente en aquellos pacientes que son glaucomatosos, hay que usar siempre antimuscarínico de acción corta. Bien, en caso de uso en úlcera, la pirensepina. Pero ahora tenemos productos mejores. Por ejemplo, yo cuando empecé medicina, hace muchísimos años, cuando hablábamos de gastritis, úlceras, usábamos simetidina. Y luego observaron, pues, que la simetidina era una sustancia que inhibía la biotransformación o las citocromos P450 y finalmente los estrógenos se incrementaban. Había ginecomastia, había problemas de vello público y la voz fina. Entonces dejaron de usar y comenzamos a usar ranitidina. Ahora hay un trabajo, parece que la FDA ha sacado a la ranitidina por el riesgo de neoplasia. Entonces, todas esas cosas. Y luego la pirensepina podría ser una opción, pero ahora tenemos productos quizás mejores, los inhibidores de la bomba de protones. No se vayan a olvidar estos inhibidores de la bomba de protones. Siempre recordemos que debemos tomarlo en ayunas y media hora antes de tomar alimentos para que cumpla su objetivo. No es cuestión de tomarlo en cualquier hora. El uso en Parkinson. Por ejemplo, me gusta estos productos. Vamos a ir viendo que también en el desarrollo tenemos otros que no le he colocado acá, pero por ejemplo, este Benx Exol sería uno. Uso en espasmo. Por ejemplo, la tolterodina es un antimuscarínico que se usa mucho para aquellas vejigas hiperactivas, aquellos que están yendo al baño a cada rato. Para ellos usamos esta famosa tolterodina. Luego, por ejemplo, otro producto también, la Darifentacina. Pero esta es la más usada por los urólogos. Bien, luego los amonios cuaternarios. Este famoso bromuro de hiperatropio, muy usado a veces como broncodilatador, especialmente en los procesos asmáticos que tienen mucha secreción y que básicamente pues los agonistas beta 2 no tienen mucho efecto, puede ser una opción. Y luego tenemos, por ejemplo, también otros productos que nosotros los anestesiólogos usamos, el glicopirolato, porque es cuaternario, no pasa la barrera y aparte tiene una duración mayor que la atropina y la escopolamina, ¿no? Y bueno, otros, por ejemplo, por el estilo. Bien, empecemos hablando de las dos moléculas más importantes que tenemos de uso cotidiano, que es la atropina, que lo usamos todos los médicos, generales, intensivistas, emergenciólogos, todos. Y luego tenemos también la escopolamina. Empecemos hablando con la famosa atropina. ¿Qué efectos hemos observado en el sistema nervioso central cuando usamos atropina? En primer lugar, la atropina es una sustancia, ¿no? Es una amina terciaria. Quiere decir que pasa la barrera hematoencefálica y a 0,5 a 1 miligramos produce una excitación leve. Pero si incremento la dosis más de un miligramo, dos, tres, puedo tener una excitación central caracterizada por inquietud, irritabilidad, desorientación, alucinaciones o delirio. Y si aún la dosis es muy alta, puede producir depresión y colapso circulatorio. Entonces, podemos decir que la atropina tiene una etapa de excitación y una etapa de depresión, que va a depender de la dosificación. El otro elemento o fármaco también llamada escopolamina. Este producto es depresor, ¿no? Básicamente produce somnolencia y lo necesita a veces el paciente que se va a operar, que duerma en la noche bien. Agnesia, especialmente anterógrada, no recuerde nada lo que es, podemos decir, temprano, o sea, lo reciente, ¿no? Fatiga e incapacidad de ensoñación. ¿Qué significa? No tiene ningún tipo de soñé, no soñó nada. Por eso se duerme tranquilamente. Y finalmente, euforia. Pero tiene un problema la escopolamina, igual que los barbitúricos. Los barbitúricos y la escopolamina, especialmente barbitúricos, que se usan como sedantes o como hipnóticos, tienen este efecto llamado antianalgésico. ¿Qué significa? Que cuando le administramos a un paciente que tiene dolor, le va a producir más dolor. Entonces, eso es el cuidado que tenemos que tener. Tanto para barbitúricos, como también para la escopolamina. Bien, ahora sí, hablemos los efectos en algunos sistemas o aparatos. Empecemos con el globo ocular. Por ejemplo, ¿qué efectos tiene un antagonista muscarínico? En el ojo hay dos partes importantes que tenemos que evaluar. Miren acá, mi puntero, la pupila, la pupila, y luego también al cristalino que está prácticamente acoplado a dos músculos ciliares. Estos músculos ciliares, y acá tengo la pupila. ¿Qué pasa con la pupila cuando uso yo atropina? Produce midriasis. Entonces, siempre recordemos que la pupila tiene dos tipos de músculos. Un músculo llamado esfinteriano, que tiene como receptor muscarínico. Y el otro músculo se llama radial, que tiene como receptor el alfa A1 adrenérgico. Si yo bloqueo el receptor muscarínico del músculo esfinteriano, ese músculo esfinteriano se relaja y los músculos radiales tiemblan hacia su lado y finalmente se observa midriasis. La segunda cosa importante es que este músculo llamado ciliar se contrae y acomoda el cristalino para ver de cerca. Cuando se contrae este músculo, este cristalino se acomoda y puedo leer yo de cerca. Pero cuando este músculo ciliar se relaja, mi cristalino se acomoda y tengo visión lejana. Entonces, ¿qué ocurre si yo uso un antimoscarínico? Este músculo, este músculo que lo llamamos ciliar, se relaja y recibe el nombre de qué? De cicloplejía, donde el paciente de lejos ve, pero de cerca ve borroso. Y luego, algo importante que quiero que ustedes también mencionen, acá tengo un agujerito que se llama el canal de Slein. El 80% del humor acuoso que encontramos entre el cristalino y la córnea se va a eliminar por esta vía. Entonces, cuando esta vía se obstruye, especialmente cuando hay midriasis, entonces no hay buen drenaje. Por eso hay que tener mucho cuidado en los pacientes que tienen glaucoma de ángulo cerrado y también de ángulo abierto, pero de preferencia de ángulo cerrado. Entonces, voy a mencionarles algo importante. Bien, aquí la clasificación de los midriáticos, los antimuscarínicos que ya conversamos, atropina, escopolamina, tropicamida, etcétera, y los simpaticomiméticos. Mientras que este grupito va a actuar en el músculo esfinteriano, este grupito va a actuar en el músculo radial. Cuando usamos fenilefrina, el músculo radial se contrae y abre a la pupila y se produce midriasis. Cuando yo uso un antimuscarínico, el esfínter radial se relaja y finalmente, entonces se produce midriasis. ¿Entendidos, jóvenes? Creo que no hay muchas cosas que hablar. Le estoy hablando casi como octalmólogo, pero no soy octalmólogo, soy anestesiólogo. Bien, doctores, y aquí tengo todo el grupo de antimuscarínicos, tenemos atropina, tropicamida, ciclopentolato, omatropina, escopolamina, etcétera. Pero este producto llamado tropicamida es la más usada, por su duración corta y también por su latencia de 30 minutos. Bien, aquí tenemos lo que les estaba hablando. Por ejemplo, la atropina es un antagonista de la acetilcolina de acción lenta y duradera, 7 a 12 días. Pasa la barrera porque es tensiaria y produce efectos en el sistema nervioso, que ya hemos mencionado, primero excitación y luego depresión. Precauciones en caso de sinequias, glaucomas, especialmente de ángulo cerrado, pero también el abierto, e hipersensibilidad a la atropina. El otro producto se llama ciclopentolato, acción máxima en 45 minutos, mide de latencia, y dura 24 a 48 horas, todavía largo. Precauciones ángulo cerrado, glaucoma e hipersensibilidad. Y esta trópica mida, midriático y ciclopléjico débil, efecto máximo 30 minutos de latencia, por eso te ponen tus gotitas, y te dicen, espere doctor, o espere señor, o señorita. Y tiene una duración de 4 a 6 horas. No te vayas a olvidar, tú ves de lejos bien, pero de cerca ves borroso. ¿Y sabes por qué? No porque tu pupila esté dilatada, sino porque tu músculo ciliar está relajado. Pero, ¿qué entonces produce la pupila dilatada? Te estorba la luz. Te estorba la luz. Te produce fotofobia. Bien. A nivel cardiovascular, quiero mostrarles esto. A dosis bajas produce bradicardia, y la escopolamina es más que la atropina. Y a dosis mayores taquicardia, atropina más que escopolamina. Entonces, cuando yo tengo bradicardia, de teología no diagnosticada, la primera droga de elección que debo yo usar se llama atropina. Pero dosis plenas, 0,5 a 1 miligramo, 2 miligramos por bien novenosa. Usted, porque es anciano, porque de repente, no use dosis bajitas. No se vaya a olvidar. En el anciano, es peor que un joven. En el anciano, cuando tú das dosis bajas, te produce más bradicardia. ¿Y sabes por qué? Porque el anciano es vago, tónico, igual que el pequeñito, el recién nacido. Mientras que un joven como usted, te pongo 0,5 y te produce taquicardia. Pero en el anciano, no hay taquicardia. Tampoco hay calor. Puede haber incluso, que no se mueva la frecuencia, o baje un poquito. Pero sí es importante recordarles. Cuando yo uso atropina, hay un efecto dual. ¿Qué significa efecto dual? Primero, la frecuencia baja, unos dos o tres, y luego la frecuencia sube. No te preocupes, si la frecuencia baja, luego va a subir. Si has usado una buena dosis, pero si has usado dosis temerosas, entonces vas a tener bradicardia, y vas a estar asustado. Bien, ¿qué más observamos a nivel cardiovascular? Aumenta la frecuencia ventricular en pacientes con fibrilación auricular y flúter. Aumenta la frecuencia idioventricular en pacientes que tienen bloqueo cardíaco completo. Bien, ahora para completar, entonces, ¿cuál es la primera opción cuando hay bradicardia? Atropina. ¿Y cuál es la segunda opción que tenemos? Y está escrita, es la infusión de isoproterenol. Pero no tenemos en el Perú ese producto. En otros países lo tienen. Se llama isoproterenol. Ahora, como no tenemos en el Perú, podríamos usar una infusión de adrenalina. Ahora, la oxiprenalina no es una opción. La opción es isoproterenol y si no hay, adrenalina. ¿Y qué ocurre si la bradicardia continúa y yo tengo que hacer masaje? Entonces, lo único que nos queda es colocar un marcapaso temporal hasta que finalmente se haga un estudio para ver qué tipo de marcapaso necesita. Bien, ¿qué más puede producir en el corazón? Aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la velocidad de conducción. Eso es lo que se llama cronotropismo y dromotropismo positivo. Asimismo, a nivel vascular, contrarresta la vasodilatación y disminuye la hipotensión ocasionada por un colino mimético. Quiero volverles a hacerles recordar algo. Los vasos sanguíneos no tienen inervación parasimpática, pero sí hay receptores colinérgicos. ¿Qué significa eso? Si yo busco el reflejo parasimpático no hay ningún efecto. Si yo busco el reflejo parasimpático no hay ningún efecto. Pero si yo doy por ejemplo pilocarpina por vía endovenosa que es un agonista de receptor me produce vasodilatación y me produce hipotensión. Pero si el paciente está atropinizado este efecto se ve contrarrestado y también la hipotensión. A eso se refiere. Bien. También observamos bochorno por atropina. Cantidades tóxicas de atropina vocacionan vasodilatación cutánea e inhibición de la sudoración. Esto lo vemos mucho en los niños pero en los ancianos no lo vamos a observar. Muchos veces en los hospitales cuando el médico anestesiólogo está un poquito cansado o perezoso está buscando una pata más al gato para suspender la operación. Entonces aquí es importante analizarlo. Cuando ven al niño con bochorno inmediatamente le toman la temperatura y la temperatura va a estar un poquito más alta. Entonces suspenden suspenden la operación. Bien, a nivel respiratorio inhibe todo lo que son secreciones de la nariz, de la boca, de la faringe, de los bronquios. Asimismo inhibe la depuración de mucosiliar. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos también un basurero que pasa por la puerta. Nosotros sacamos la basura y pasa el basurero por mi casa y pasa a las 3 de la mañana. Entonces ya a veces me despierto y escucho que está. Pero nosotros también tenemos basurero que se llama cilios. Estos cilios sacan el polvo de la parte más profunda de la tráquea y lo van llevando, lo van llevando, lo van llevando hasta que llega a la larinque y se produce el estímulo de tos y se bota prácticamente como esputo. Bien, ¿qué más hace? Antagoniza la broncoconstrición inducida por la bradyquina y por octagantina. Estamos observando en este momento que en el bronquio tenemos dos tipos de receptores. Dos tipos de receptores. Tenemos los receptores beta 2 responsables de broncodilatación y los receptores alfa responsables de broncoconstricción y los receptores muscarínicos responsables también de broncoconstricción. Voy a repetir, en el bronquio tenemos receptores beta 2 que son broncodilatadores, receptores alfa que son broncoconstrictores y receptores muscarínicos que son broncoconstrictores. Entonces, entonces, aquí es importante recordarles, ¿no? Recordarles que cuando yo uso atropina, lo que estoy evitando, lo que estoy evitando es la broncoconstricción inducida por histamina, bradyquinina y prostaglandinas. ¿Qué significa eso? La histamina y la bradyquinina y prostaglandinas activan reflejamente al vago y para que efecto el vago actúe, va a actuar en un receptor muscarínico. Si el receptor muscarínico está anulado por atropina, no voy a ver efectos. Por eso, ¿qué decimos? Antagoniza la broncoconstricción inducida por histamina, bradyquinina y prostaglandinas. Y finalmente, previene el laryngoespasmo. Quiero que diferencie, una cosa es laryngoespasmo y otra cosa es broncospasmo. Son diferentes. No olvidemos, son diferentes. Pero de todas maneras, el laryngoespasmo tiene que ver con algo de líquido o de saliva que puede haber llegado la laringe y te produce una contracción de la laringe. Entonces, ¿qué hace la atropina? Como produce inhibición de la secreción de saliva, entonces, no vamos a tener laryngoespasmo. Casi la mayoría de nosotros, en algún momento de la vida, hemos tenido laryngoespasmo. No nos vayamos a olvidar. Bien. Ahora, en el tubo digestivo, también es interesante que podamos recordarles. Diminuye la secreción de saliva. Las glándulas salivales son muy sensibles a la atropina y alcaloides relacionados. Luego dice, disminuye la secreción gástrica. La secreción gástrica es muy resistente, pero sí lo puedo bloquear con atropina o con antimuscarínicos como la pirensepina. Pero siempre se prefiere el selectivo. Asimismo, nosotros tenemos un cardias y un píloro, un esfínter hilocecal y un anal. El cardias se vuelve, pierde competencia, quiere decir que se queda abierto, mientras que el píloro, la válvula hilocecal y la parte anal se cierran. Entonces, cuando hay posibilidad de que pierda la conciencia un paciente que está recibiendo atropina y tiene el estómago lleno, el contenido del estómago puede ir hacia arriba y producir broncoaspiración. Muchísimo cuidado cuando usted maneje este tipo de paciente. ¿Qué más tenemos? La atropina produce disminución del tono, de la amplitud y frecuencia de las contracciones peristálicas. Bien, a nivel de vías biliares tiene acción antiespasmódica leve en vesícula y vías biliares. A nivel urinario dilata la pelvis renal, cálides, ureteres, vejiga y disminuye el tono y amplitud de la contracción de ureteres y vejiga. Bien, a nivel de útero también observamos que la atropina y la escopolamina como pasa la barrera placentaria por ser terciaria puede producir efectos en el feto y el efecto que observamos es disminución de la variabilidad de latido a latido de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Cómo se entiende esto? En un trabajo de parto que muchos de ustedes probablemente se han encontrado recordemos siempre que evaluamos frecuencia cardíaca fetal evaluamos presentaciones dilatación etc. Cuando el útero se contrae no le llega flujo sanguíneo al bebé entonces el bebé siente que mamá le está estrangulando se despierta y la frecuencia cardíaca comienza a subir cuando el útero se relaja le llega buena cantidad de flujo entonces el niño se siente tranquilo y se relaja y la frecuencia comienza a bajar esa subida y esa bajada de la frecuencia cardíaca se llama variabilidad de latido a latido de la frecuencia cardíaca fetal más o menos existe entre 5 a 15 latidos ejemplo estoy haciendo un partograma digo latidos a las 9 de la noche 140 a las 9 y 15 135 a las 9 y 40 otra vez digo 145 luego a las 10 130 a esa se llama variabilidad nunca debemos tener la misma cantidad de frecuencia cardíaca el fetal entonces a eso se refiere variabilidad y que hace la tropina que hace la escopolamina que hacen las benzodiazepinas y que hacen los opioides repito que hace la tropina que hace la escopolamina que hace las benzodiazepinas y que hacen los opioides ellos disminuyen la variabilidad de latido a latido de la frecuencia cardíaca que ocurre si el paciente tiene desaparición de la variabilidad y no ha recibido ninguna terapia de ningún tipo de fármaco entonces el paciente está yendo a un sufrimiento fetal bien seguimos las glándulas sudoríparas inhiben la actividad de las glándulas sudoríparas y puede producir fiebre atropírica a pesar que las glándulas sudoríparas tienen inervación simpática pero estructuralmente se parece al parasimpático por esa razón entonces que produce menor secreción de sudor quiero mencionarles para completar cuando nosotros nosotros tenemos sudoración profusa usamos antimuscarínicos pero no logramos controlar a estos pacientes y genera pues malestar cada vez que quieren darnos las manos están secando las manos sacan su pañuelo o solo te saludan así siempre hay un poquito de problemas entonces se ha estado ahora trabajando en lo que se llama simpatectomía hay simpatectomía significa tratar de seccionar el simpático para reducir básicamente la sudoración ahora se usa básicamente todo lo que es video video toracoscopía o video laparoscopía para poder hacer dependiendo de la cantidad de sudor y qué órgano está predominando bien en general podemos decir los efectos de las drogas antimoscarínicas bien acá tenemos un grupo atropina glicopirolato escopolamina y tengo en la parte alta sedación antisialagobo significa menor secreción de saliva aumento de la frecuencia cardíaca relajación del músculo liso midiasis y cicloplejía ante antisinetosis le agréguenle por favor que significa prevención de mareos de movimiento y disminuye la secreción gástrica empecemos primero analizando la atropina como ven acá la atropina y la escopolamina son sustancias como se decimos terciarias pasan la barrera hematoencefálica mientras que el glicopirolato como están viéndolo acá es cuaternario no pasa por eso es que tenemos en sedación cero mientras que la escopolamina tres cruces luego quien es el que produce menos secreción de saliva en primer lugar está la escopolamina y luego tiene el glicopirolato tercero cuando quiero aumentar la frecuencia porque hay bradicardia la atropina es la primera opción y luego usted si quiere puede usar glicopirolato porque dura más relajación del músculo liso casi se parece en los tres no tenemos problemas midriasis y cicloplejía es mejor la escopolamina no se vaya a olvidar pero siempre recordemos la duración la duración es importante que usted lo entienda y luego antisinetosis significa prevención de los mareos del movimiento yo por ejemplo tengo un problema cuando viajo a Tingo María yo me voy a veces hasta Santa Lucía porque me voy en misiones evangélicas yo soy pastor de una iglesia entonces esas curvas parece que bueno finalmente estuviera en mi estómago una licuadora y llego prácticamente a Tingo María vomitando entonces ahora estoy buscando y he buscado ya lo que se llama escopolamina la escopolamina en México que tiene ciudades muy altas lo venden en parches en parches transdérmicos y tiene una duración de 24 a 48 horas colocas el parche unas horas antes de viajar unas 6 a 12 horas y finalmente duermes tranquilo placidamente porque a veces digo yo quiero un bus cama pero cuando tú no tienes problemas de sinestosis entonces de nada te sirve porque finalmente vas a dormir en un asiento tipo 90 grados para las púrpulas hemos viajado en un bus que dice duerma tranquilo bien entonces avanzo ahí ahora disminuye la secreción gástrica los dos bien luego los alcaloides semisintéticos y sintéticos acá hago hincapié el bromuro de hiperatropio el oxitropio y el teotropio ¿qué efectos tiene como antimoscarínicos? son broncodilatadores por si acaso ahora hay inhaladores también de bromuro de hiperatropio pero como antimoscarínicos también produce taquicardia e inhiben la secreción de saliva por eso le decía que en procesos de broncoespasmo con abundante secreción sería bueno usar bromuro de hiperatropio bien falta relativa de la acción de la depuración ciliar claro como cualquier antimoscarínico y previene la broncoconstricción inducida por sustancias inflamatorias llámese prostaglandinas bravitininas etcétera bien otros alcaloides semisintéticos y sintéticos ciclopentolato tropicamida son midriáticos de menor duración que la tropina ya habíamos visto que dura 12 días la tropina la tropicamida 6 horas y el ciclopentolato 48 horas luego tenemos la pirensepina y la pirensepina antagonistas selectivos del receptor muscarínico 1 en relación al M2 y al M3 a nivel digestivo creo que ahora ya no estamos pensando en pirensepina sino estamos pensando en los inhibidores de la bomba de protones bien este es un resumen de uso clínico de los bloqueadores antimuscarínicos atropina antiespasmódico antisequina recretor manejo de sobredosis por inhibidores de la acetil con esteraza ¿quiénes son por ejemplo en este caso? por ejemplo cuando estamos hablando de intoxicaciones por órganos fosforados hay que usar la tropina y la tropina se usa hasta producir midriasis no olvide que la midriasis es nuestro objetivo pero también lo usamos como antirreicos y en oftalmología solo tengan que recordar la duración prolongada que puede producir luego tengo la tropica mida que se usa mucho en los centros oftalmológicos por su duración tan corta y que produce midriasis el bromuro dipratropio hemos visto que usamos en asma y en enfermedad pulmonar obstructiva como inhaladores este bromuro dipratropio no no pasa la barrera hematoencefálica por eso dice no ingresa la escopolamina antisinetosis no se va a olvidar siempre para aquellos mareos del movimiento y puede usted dormir tranquilo causa sedación y amnesia anterobra o sea los recuerdos recientes no se acuerdan el gluco o glicopirolato es un antifasmódico antisacretor antiulceroso es un compuesto cuaternario por eso no ingresa la barrera hematoencefálica y en caso de podemos decir de la benstropina que es un producto que se usa mucho para aquellos pacientes que tienen Parkinson o problemas extrapiramidales para eso es muy bueno entonces este producto llamado benstropina entonces nos sirve muchísimo tenerlo en cuenta pacientes que tienen Parkinson o pacientes que están tomando por ejemplo butirofenonas o están tomando fenoteacínicos que son sustancias que finalmente te producen antidopamina entonces como es antidopamina hay riesgo de disfunción extrapiramidal bien aquí quiero mostrarles algo interesante el uso de escopolamina miren en este lado de acá tengo la acción inhibitoria que tiene que ver con dopamina y en este lado de acá tengo la acción excitatoria que tiene que ver con la parte colinérgica entonces los dos siempre se encuentran en un balance siempre recuerda eso se encuentran en un balance cuando comienza a disminuir este efecto inhibitorio llámese dopamina entonces el paciente tiene manifestaciones extrapiramidales entonces la opción primero usar de repente este producto que se llama venstropina que finalmente vamos a vamos a tener vamos a tener la posibilidad perdón vamos a tener la posibilidad de bloquear esta parte interesante esta parte que tiene que ver con la parte excitatoria esa sería una opción la venstropina puede ser una opción como anti parkinson o anti síndrome estapiramidal pero también podemos usar productos que aumenten la cantidad de dopamina como la levodopa entonces tenemos las dos opciones bien avanzo intoxicación antimuscarínica siempre recordemos los efectos colaterales de los antimuscarínicos la sequedad de la boca menor secreción de saliva la visión borrosa no olvidemos por relajación del músculo ciliar ciclopregia fotofobia por dilatación de la pupila intolerancia al calor menor secreción del sudor retención urinaria constipación y taquicardia muy bien acá tenemos una presentación clínica de una intoxicación por ejemplo tengo taquicardia tengo midriasis que son características de la intoxicación por atropina que más tenemos tenemos sequedad de las mucosas la fiebre la ruboración de la piel no es común sino común la disminución del peristaltismo retención urinaria y broncodilatación y aquí tenemos una presentación muy muy práctica por ejemplo una intoxicación por atropina podemos decir que el paciente se encuentra ciego como un murciélago seco como un palo rojo como una remolacha y caliente como una brasa entonces miren cuatro cosas importantes que nos muestra la intoxicación por antimoscarínicos ciego como un murciélago seco como un palo rojo como una remolacha y caliente como una brasa pero también hay un síndrome central y ese síndrome central básicamente se refiere alteraciones en el estado de conciencia en el comportamiento en la orientación espacial en el lenguaje en la percepción en la memoria etcétera vamos a hablar ahora farmacología del sistema nervioso simpático la anterior hemos hablado de farmacología del parasimpático con sus antimoscarínicos ahora hablaremos del sistema nervioso simpático esto ya ustedes lo conocen organización del sistema nervioso ya no voy a tomarlo mucho porque de esa manera avancemos para las preguntas esto sí siempre recuerden una cosa es la parte simpática que tiene que ver con gasto de todo pelea escape etcétera como se ve en un partido de Barcelona con Real Madrid aunque siempre sale ganando Barcelona perdonen pero de todas maneras y luego la parte parasimpática que tiene que ver con descanso con digestión con guardar energía siempre es importante por eso es que cuando tú duermes el sistema que básicamente se va a activar es el parasimpático y luego recordarles esta parte el número de neuronas eferentes por ejemplo el sistema nervioso esquelético se llama sistema nervioso somático solo tiene una neurona eferente una sola neurona eferente mientras que el sistema nervioso autonómico tiene dos neuronas eferentes entonces el simpático y el parasimpático son neuronas tienen dos neuronas una preganglional y una posganglional bien aquí para mostrarles también la diferencia de parasimpático con simpático siempre recordemos solo esta parte voy a tomar mire la fibra pre es larga en el parasimpático y en el simpático es corta la pos es corta y esta es larga y este es el prototipo mire acetilcolina receptor nicotínico noradrenalina alfa y beta y acá tenemos acetilcolina acetilcolina y tenemos también acá receptor muscarina y esto que les estaba hablando yo básicamente tiene que ver tiene que ver con la glándula sudorípara a pesar de tener inervación simpática pero estructuralmente se parece al parasimpático avanzo bien aquí de nuevo recordarles los tipos de receptores que tiene que recordar usted tenemos el receptor nicotínico que lo encontramos en los ganglios parasimpático simpático y médula superrenal y la placa mioneural y luego tengo los adrenérgicos que es lo que vamos a tratar de hablar ahora tengo receptores dopaminérgicos receptor dopa 1 dopa 2 receptor beta adrenérgicos beta 1 beta 2 beta 3 y receptores alfa adrenérgicos alfa 1 y alfa 2 y finalmente los receptores muscarínicos que ya habíamos hablado anteriormente bien entonces hablemos un poquito de la parte ganglionar que ya lo hablé la vez pasada pero para que tengan una idea ¿no? receptor nicotínico blanco significa en qué órgano va a actuar y la respuesta por ejemplo cuando se activa el ganglio o se activa la médula espinal que es lo perdón la médula suprarrenal ¿qué es lo que va a ocurrir? cuando se activa la médula suprarrenal lo que va a ocurrir es mayor secreción de adrenalina y de noradrenalina ¿por qué efecto? efecto ganglionar ¿qué tipo de ganglio? efecto nicotínico entonces repito por acción nicotínica la médula suprarrenal va a aumentar la secreción de adrenalina y noradrenalina para ponerles un ejemplo aquí es interesante también ponerles el ejemplo el carbacol carbacol que lo vamos a ver después tiene acción predominante nicotínica tiene acción predominante nicotínica y acción pequeña a nivel muscarínico y a nivel muscarínico su efecto es tubo digestivo y urinal pero como tiene más efecto nicotínico entonces quiere decir que el carbacol va a ocasionar mayor secreción de adrenalina y noradrenalina como doctor si el carbacol no es un es un agonista muscarínico como no es que tiene efecto más nicotínico que el muscarínico entonces a eso se refiere luego cuando hablamos de ganglios siempre es importante el efecto nicotínico en los ganglios va a depender de la enervación predominante repito el efecto nicotínico porque estoy hablando de esta parte nicotínica en estos ganglios van a depender del efecto dominante de cada estructura por ejemplo a nivel cardiovascular que domina el simpático entonces cuando yo me estreso cuando alguien me arrancha entonces en los vasos hay vasoconstricción cutánea estoy pálido en mi corazoncito hay taquicardia si me tomas la presión me eleva la presión hay riesgo de hipertensión claro hay riesgo de isquemia claro hay riesgo de infarto clarísimo hay riesgo de muerte hay riesgo de muerte ¿cuántos se han muerto por el estrés? porque el sistema simpático es importante a nivel de tubo digestivo por ejemplo vamos a un lugar donde aparentemente es tan limpio un chifa y de repente a los pocos minutos del chifa genero un cuadro diarreico entonces viene la pregunta ¿qué predomina en el sistema digestivo? ¿el parasimpático o el simpático? el parasimpático nunca una dieta te va a producir estreñimiento sino diarrea bien si tú estás al costado de tu compañera o de tu novia ¿no? mírale bien la pupila ¿qué predomina en la pupila? ¿el simpático o el parasimpático? la respuesta es parasimpático entonces cuando se activa el receptor nicotínico que va a dar inervación a la pupila se va a producir ¿qué se va a producir? un efecto que tiene que ver ¿con qué? ¿con mirasis? o con o con miosis con miosis pues cuando se activa se libera acetilcolina y se produce miosis muy bien a nivel de unión neuromuscular no me voy a preocupar porque de todas maneras va a producirse lo que se llama espasmo hiperactividad del músculo esqueleto bien aquí tenemos una gráfica que ya lo voy a pasar y luego también para mencionarles el la activación la activación perdón aquí estábamos hablando de bloqueo ganglional aquí voy a conversar también lo contrario bloqueo ganglional y voy a tratar de ver el mecanismo de acción cuando hablamos de bloqueo ganglional se creía que solamente eran bloqueadores ganglionares cuando bloqueaban el receptor nicotínico pero ahora ya se sabe que también bloquear el receptor el canal ¿qué significa eso? los receptores nicotínicos están acoplados a un canal por eso se llama receptores ionotrópicos entonces cuando yo puedo bloquear el ganglio bloqueando el receptor o bloqueando el canal de igual manera por ejemplo cuando yo uso mecamilamina mecamilamina o trimetafan estoy bloqueando el receptor nicotínico y los efectos van a depender de la predominancia si hablo del corazón no habrá liberación de norarenalina entonces no hay incremento de la frecuencia no hay incremento de la velocidad de conducción ni de la contracción si hablo de la pupila diré muy bien no hay liberación de acetilcolina entonces se produce migrazas si hablo del tubo digestivo muy bien no hay inervación de acetilcolina el cardia se vuelve incompetente el pílulo se cierra el hilo también se cal y se produce estreñimiento o constipación ¿qué pasa entonces cuando hablamos de los de los canales? por ejemplo el hexametonio la pempidina son compuestos que bloquean el canal de igual manera sea que bloquee el receptor o el canal a todos se considera bloqueadores ¿qué? bloqueadores ganglionares y aquí para tener una idea eso no lo tienen ustedes en su en su diapositivas pero esto le he agregado porque me gustó miren sinaxis ganglionar parasimpática acá están las vesículitas llenas de ¿qué? de acetilcolina o ingresa el calcio y esto prácticamente se produce liberación de acetilcolina entonces cuando se produce la liberación de acetilcolina van a actuar en dos grupos de receptores en este caso estamos hablando de receptor nicotínico pero esta acetilcolina que tenemos acá su efecto es temporal porque esta acetilcolinesterase que lo ven al costadito los divide en dos en colina y acetato la colina regresa a la terminación nerviosa bien esto a nivel muscarínico miren acá tengo el muscarínico igual se libera acetilcolina va a actuar en este receptor muscarínico y siempre ¿no? vamos a hablar que va a terminar inhibiendo la acetilcolina degradando a esta acetilcolina y termina su efecto lo mismo ocurre a nivel simpático miren aquí parece que ha habido un error aquí debería ser noradrenalina parece que lo copié mal no sé noradrenalina y acá tengo yo parece que copió lo mismo voy a pasar un ratito sí he copiado lo mismo voy a tratar de anular esa diapositiva y luego tenemos a nivel simpático miren la noradrenalina se libera una vez que se libera entonces va a actuar en los receptores ¿qué receptores tenemos en este lugar? tenemos receptores alfa adenéfico posináptico y tenemos receptores beta 1 viene la otra pregunta ¿cuándo termina el efecto de esta sustancia liberada? cuando regresa a la terminación nerviosa que viene a ser captación neuronal 70 a 80% ¿bien? luego acá tenemos los efectos farmacológicos de los agentes de los bloqueadores por ejemplo acá estoy colocando el efector arterio las venas y aquí el sistema predominante sistema simpático y que observamos en arterias vasodilatación e hipotensión y en las venas vasodilatación menor retorno venoso menor gasto cardinal luego tenemos acá iris músculo ciliar gastrointestinal vejiga y glándulas salivales que predomina parasimpático en el iris tenemos midriasis tenemos cicloplejía en el músculo ciliar ¿qué significa cicloplejía? relajación del músculo ciliar ¿qué significa midriasis dilatación de la pupila? en la vejiga menor tono y motilidad y estreñimiento en el gastrointestinal y en la vejiga tengo retención urinaria en las glándulas salivales tengo reducción de secreción de saliva que recibe el nombre de serostomía y luego la glándula sudorípara siempre recordemos que tiene nervación simpática y se produce menor secreción de sudor que recibe el nombre de anidrosis muy bien entonces ahí terminamos el previo ahora viene los simpaticomiméticos ¿bien? como definición son fármacos cuyos efectos son similares a las fibras simpáticas posganglionares y recordarles siempre cuando ingresamos a simpaticomiméticos porque la presión arterial depende básicamente del simpático no se vaya a olvidar del sistema simpático que es que da la nervación factores que influyen en la presión arterial tenemos por ejemplo la resistencia vascular sistémica y el gasto cardíaco y este gasto cardíaco frecuencia cardíaca por volumen sistólico y este volumen sistólico por precarga contra actividad y postcard no olviden doctores esta es la base para el emergenciólogo para el ociólogo para el fisiólogo para el médico internista o para el cardiólogo para todos tienen que conocer este elemento como base ¿bien? aquí quiero mostrarles ¿no? básicamente los los tres fenómenos importantes que tienen que ver con el gasto cardíaco los fenómenos eléctricos que tienen que ver con el sistema de conducción el nodo sinusal nodo aurículo ventricular y el al de gis y luego los fenómenos mecánicos que tienen que ver con la contracción ¿no? llenado y contracción y los fenómenos volumétricos que observamos el resto que vamos a mencionar es lo mismo que hablamos anteriormente bien entonces la presión sanguínea y el rol de los varos reflejos mide presión arterial sanguínea media es igual a resistencia vascular sistémica por gasto cardíaco aquí vamos a tomar la importancia que tienen los varos reflejos por ejemplo las personas que hacen vasoconstricción con elevación de la presión arterial hipertensión tu sistema cardiovascular del tronco cómo va a responder reflejamente va a bajar la frecuencia cardíaca de esa manera quiere compensar en segundo lugar si tienes un paciente con vasodilatación o hipotensión tu sistema tronco encefálico va a funcionar reflejamente la taquicardia yo estaba en Orlando en esas en esos este me metí por mis hijos que son jóvenes ¿no? y yo no entro mucho a esas a esas vueltas porque yo soy hipertenso ¿no? y básicamente yo siempre les digo a mis hijos o yo me quiero ir a Estados Unidos me quiero ir a Estados Unidos pero a divertirme no a venirme en caja entonces ¿qué pasó? nos metimos en uno de ellos que nos dijeron que no había ya te imaginas parecía que me iba a morir ¿no? pero lo que quiero mostrarte es lo siguiente una cosa es un joven que eleva la presión y luego baja y otra cosa es una persona hipertenso que eleva la presión ya no quiere bajar la única manera que tienes para bajar ya no serán los barros reflejos sino serán tus antihipertensivos bien estos son los barros reflejos que usted lo tiene que siempre recordar mire este corazoncito que ustedes están acá viéndolo tiene doble inervación la inervación que tiene que ver con el vago parasimpático y la inervación que tiene que ver con el simpático que nace en la torácica 1 torácica 2 torácica 3 y torácica 4 esto es un corazón normal pero cuando sacamos el corazón y colocamos un corazón trasplantado entonces ya no hay inervación ni simpática ni parasimpática entonces todos los fármacos que podamos usar tienen que actuar directamente voy a repetirlo este corazoncito que lo ven ustedes acá tiene doble inervación simpática por el vago y parasimpática pero cuando lo resecamos y trasplantamos un corazón ya pierde esta inervación parasimpática y simpática todas las drogas todas las drogas que yo debo dar tienen que ser directas vamos a poner un ejemplo si este corazón normal me hace bradicardia ¿qué hago yo? ah bloqueo el vago y al bloquear el vago este simpático predomina y me produce bradicardia lo voy a repetir cuando tengo un corazoncito que me hace bradicardia entonces ¿qué hago? bloqueo este vaguito con atropina y me predomina el simpático y eso me da taquicardia ¿cómo se llama entonces? la atropina tiene acción indirecta indirecta bien ahora sí los circuitos de retroalimentación autonómica para compensar reflejamente la presión arterial en primer lugar tengo la parte autonómica y luego hablaremos la parte hormonal bien ¿qué ocurre si tengo una presión arterial media reducida? entonces se produce esta descarga baroreceptora que va al centro cardiovascular que se encuentra en el tronco encefálico en ese tronco encefálico tengo yo el parasimpático y el simpático como la presión está baja se deprime el parasimpático y se activa el simpático al activarse el simpático aumenta el tono simpático hay vasoconstricción y hay aumento de fuerza de contracción pero a la vez aumenta la frecuencia cardíaca y consigo el gasto cardíaco y la presión arterial este mecanismo es importante pero lo que sí deben recordar cuando se reduce el tono parasimpático hay menos tono vagal y finalmente la frecuencia tiende a elevarse porque estamos permitiendo que el simpático actúe ¿qué ocurre si con el sistema autonómico que es rápido porque es un sistema rápido de compensación no logramos compensar entonces viene el otro sistema que se llama retroalimentación hormonal que es un poquito más lento pero compensa entonces baja la presión arterial entonces el flujo sanguíneo renal también se reduce entonces ahí en el riñón hay una estructura que se llama células yustas glomerulares que están lo que lo que están observando el flujo que está llegando y y luego como ven que hay flujo bajo se activa el sistema renina angiotensina anglosterona ¿con qué finalidad? con la finalidad de compensar la presión ¿cómo lo hacen? por ejemplo voy a empezar la angiotensina por sí sola es un potente vasoconstrictor de esa manera ya me eleva la resistencia y me eleva la presión pero por el lado de la anglosterona la anglosterona va al tubo contorneado distal y tubo colector y aumenta la reabsorción de sodio con agua y de esa manera aumentará el volumen sanguíneo el gasto cardíaco y la presión arterial solo quiero que diferencien este es el sistema de retroalimentación que trata de compensar la presión de una manera muy lenta mientras que la anterior es más rara bien luego seguimos neurotransmisores del sistema nervioso simpático tenemos tres la noradrenalina que es el neurotransmisor del sistema nervioso periférico la adrenalina que es la hormona de la médula suprarrenal solo hacerle hincapié en la médula suprarrenal es el único lugar que se puede producir adrenalina luego tenemos el tercer elemento se llama dopamina por favor en su diapositiva traten de colocar como está esta diapositiva la dopamina es el neurotransmisor del sistema extrapiramidal de neuronas mesocorticales y mesolímpicas y hacerle sincapié que el sistema simpático y médula suprarrenal no son esenciales para la vida en un ambiente controlado y sin estrés en otras palabras el sistema que es esencial para la vida se llama paracipal bien ¿cómo es que se forma la noradrenalina? aquí tengo yo una diapositiva muy bonita está en inglés solo tiene una falla que quiero yo mencionarles el sustrato para formar noradrenalina se llama tirosina tirosina esta tirosina primero tiene que ingresar a la terminación nerviosa por transporte activo y dentro de la terminación nerviosa esta enzima tirosina hidroxilasa lo transforma en dopa y cuando ya tiene dopa por acción de esta dopa de carboxilasa se transforma en dopamina tan pronto se forma dopamina esta sustancia tiene que ingresar a la vesícula la dopamina debe ingresar a la vesícula ¿qué ocurre si no ingresa la maulodegral? entonces la dopamina una vez que haya ingresado a la vesícula ahí por acción de esta enzima que se llama dopamina beta hidroxilasa se transforma en norepinefrina o noradrenalina recordemos que esta noradrenalina comienza a llenarse pero si hubiera una sobre formación y aquí hablamos de pulmóvil este este producto que está sobre abundante es el inhibidor de la tirosina hidroxilasa no olvidemos esta parte muy bien ya tenemos la noradrenalina en las vesículas viene como decimos el potencial de acción con ingreso de calcio se libera esta noradrenalina esta noradrenalina liberada va a actuar a nivel posináptico y a nivel presináptico cuando es a nivel posináptico actúa en el alfa y en el beta si ocurre en el alfa produce vasoconstricción y si produce en el beta va a aumentar la frecuencia cardíaca va a aumentar la velocidad de conducción la contractividad etc pero si hubiera un exceso de noradrenalina también se estimula este receptor alfa presináptico que se encargaría de hacer un feedback negativo reducir la liberación la última pregunta cuando termina esta sustancia liberada cuando por transporte activo regresa a la terminación nerviosa por transporte activo regresa que lo llamamos captación muna o captación neuronal liter lo llamaba lo llamaba recaptación luego ¿cuánto de esto se produce? se capta 70 o 80 por ciento la mitad se almacena en las vesículas y la otra mitad es el festín de la mago la mago comienza a degradar feliz y contento y luego un porcentaje mínimo puede irse a la parte extra extra podemos decir captación 2 o extra neuronal bien vamos a ver algunas preguntitas que haya bien está desactivado el messenger por favor evaluarlo ¿me estás escuchando? sí sí doctor sí lo estoy escuchando pero el alumno dice no lo tenemos no lo entiendo doctor no sé qué quiere decir no sé si preguntan sobre el chat sí sí está activado he recibido un mensaje hace unos minutos de que sí me ha sí está escuchando bien creo ¿no? sí sí lo escucho bien estoy aquí ya a ver porque hay acá una doctor está desactivado el messenger y luego me dice bueno no lo entiendo doctor no lo tenemos todo bien doctor me dice otro ¿no? está bien o sea no sé no lo entiendo ¿sí? de todas maneras este al alumno que me está preguntando trate de ver lo posible de repente algo está fallando en su en su plataforma que está ingresando no sé pero de todas maneras algo está pasando ¿está todo bien entonces para continuar? sí es decir si eso era el chat repito que sí se puede enviar mensajes entonces sí todo puede estar bien muy bien continúa entonces bien aquí solamente quisiera continuar ¿no? las vamos a ver esta diapositiva me pareció muy impactante ¿no? muy bonita y resume muchas cosas entonces acá tengo yo la noradrenalina que es la que se tiene que liberar o la que tiene que evitarse liberar por ejemplo ¿quiénes son los que aumentan su liberación? aquí estoy colocando el calcio en primer lugar es el que aumenta la liberación o es el más ¿quién es más? la angiotensina 2 por eso que tiene potente efecto vasoconstrictor la cetilcolina por vía nicotínica y la parte el agonista beta 2 en este caso estoy hablando de adrenalina ¿bien? ¿y quiénes inhiben o reducen la liberación? tenemos la misma noradrenalina por un mecanismo de Fick-Bach la clonidina el bretilio la guanetidina los opioides por eso que los opioides producen pradicardia con la excepción de la meperidina que tiene una estructura parecida a la atropina y la cetilcolina por vía muscarínica voy a repetir ¿quiénes reducen la liberación? la misma noradrenalina por un mecanismo de Fick-Bach la clonidina el bretilio la guanetidina los opioides a excepción podemos decir y luego la cetilcolina por vía muscarínica entonces mayormente no se vayan a olvidar los opioides producen pradicardia con la excepción de la meperidina o petidina que estructuralmente se parece a la atropina bien luego esta parte que ya le he pedido haciéndole recordar síntesis almacenamiento y liberación de captación y captación de noradrenalina captación uno o neuronal es la causa principal de la finalización de los efectos de la noradrenalina liberada ¿cuánto se capta? 70 a 80% de lo captado la mitad se almacena en las vesículas y la otra mitad es degradada por la MAO por eso es cuando hablamos de inhibidores de la MAO todo lo captado se almacena y de esa manera podemos ver este resultado bien acá solo mencionarles que el mejor sustrato para esta vía de transporte activo se llama noradrenalina y el isoprotrenol no es sustrato luego aquí esta diapositiva para mostrarles me gusta mucho no se olviden que esta sustancia liberada termina su efecto cuando regresa eso sí recordemos bastante luego hay algunos que bloquean la captación que vamos a ver después ahí tenemos por ejemplo la cocaína los antidepresivos biciclicos etcétera son bloqueadores de transporte activo bien veamos acá captación 2 o extra neuronal inactiva el neurotransmisor liberado por biotransformación del COM del catecol o metiltransferasa y difusión vamos a ver posteriormente que que dentro de la clasificación química de los famosos podemos decir simpático tenemos las catecolaminas que tienen un grupo catecol las fenolaminas que tienen grupo fenol y las fenilaminas que tienen grupo fenil quiere decir que las únicas que pueden tener esta vía son las catecolaminas bien ahí para mostrarles para mostrarles los simpaticomiméticos que inhiben captación neuronal e inhiben captación extra neuronal por ejemplo quienes son los que bloquean todo lo que es transporte transporte de neurodenalina hacia la terminación nerviosa miren ahí tenemos los antidepresivos la cocaína la ketamina los fenoteacínicos la reserfina la fenóxido de insamina y la vital los anestesiólogos le tenemos mucho miedo cuando el paciente es cocainómeno porque nos puede hacer taquicardia hipertensión cuando lo estamos operando y bueno ¿quiénes son los que inhiben la parte extra la parte extra neuronal la única que es la fenóxida y aquí vamos a hablar de los efectos los simpaticomiméticos hay tres cosas importantes que usted debe recordar el efecto simpático depende del tipo de receptor que existe en la célula en segundo lugar selectividad de receptor a la droga y en tercer lugar respuesta característica de la célula vamos a empezar con un paciente que llega por hipertonía uterina y tiene seis meses de gestación entonces tengo que pensar yo ¿qué puedo hacer en este caso? primero saber que el músculo uterino tiene dos tipos de receptores el beta 2 y el alfa mientras que el alfa produce aumento de la contracción el beta 2 produce relajación o que se llama efecto entonces ya tengo entonces busco en mi en mi arsenal de fármacos ¿qué tengo? tengo dopamina tengo fenilefrina tengo metoxamina ¿no? lo sigo buscando ¿qué más tengo? ah tengo por acá salbutamol ah muy bien entonces el salbutamol sería la droga de lesión porque tiene efecto beta 2 y luego finalmente estaremos viendo la respuesta de relajación eso se llama efecto toco bien aquí para mostrarles también la sensibilidad de los receptores a los distintos fármacos que usan por ejemplo el alfa la noradrenalina es más sensible al alfa el alfa tiene un umbral de respuesta más bajo a la noradrenalina por eso es que la noradrenalina tiene más efecto vasopresor mientras que el beta que tengo acá tiene un umbral más bajo a la adrenalina por eso es que tenemos también con dosis bajas la adrenalina te produce efecto beta 2 subimos la dosis efecto beta 1 subimos la dosis efecto salto a eso se refiere esta parte bien también tenemos acá con respecto a alfa alfa es más sensible por ejemplo a alfa 2 la desmeditomirina y el alfa 1 la noropina y luego el resto bien estos son los dos receptores más importantes no he puesto el dopaminérgico pero si he colocado acá básicamente el alfa y el beta recordemos el alfa 1 alfa 2 beta 1 beta 2 beta 3 y sus sus ubicaciones y aquí usted nunca debe olvidar ubicación de receptores y sus sus respuestas por ejemplo cuando hablo de alfa de alfa 1 mire acá alfa 1 mire aquí alfa 1 alfa 1 perdón un ratito alfa 1 por ejemplo a nivel de músculo liso vascular que efectos voy a tener como dice acá vasoconstricción y luego acá tengo los agonistas y acá tengo los antagonistas agonista femilefrina fenoxamina y antagonista para soxin que es un bloqueador luego sigo avanzando un poquito más acá el beta por ejemplo en el corazoncito produce enotropismo positivo cronotropismo positivo y acá básicamente voy a tener acá el agonista el isoproteinol y tengo también acá la denopamina y también podemos hablar acá tengo la adrenalina entonces que efectos los antagonistas del atenolol que es un bloqueador alto luego acá tenemos a nivel de pulmón alfa 2 ¿no? pero se va acá en el músculo liso ronco dilatación y básicamente acá tenemos salbutamol y como antagonista también el protranolol el protranolol es un bloqueador beta 1 beta 2 beta 3 inespecífico ¿no? pero si yo quisiera usar un exclusivo usaría la butoxamina si es el efecto exclusivo como vamos a verlo después ¿sí? aquí para hablar de un cardiomioncito ¿no? miren la parte simpática y la parte parasimpática como dice la parte simpática tiene que ver con el cronotropismo cronotropismo inotropismo y lucitropismo positivo mientras que el parasimpático que tiene que ver con el M2 está en cronotrópico hidromotrópico ahí se quedó nada más se quedó de crono hidromo no es sinotrópico o si lo es es muy suave tampoco es lucitrópico ¿sí? este es un esquema de cómo es que actúa un simpático mimet quiero una vez más mencionar los inotrópicos como lo vamos a ver después pueden ser dependientes de AMP cíclico o independientes ojo grábense bien por favor los inotrópicos pueden ser dependientes de AMP cíclico o independientes voy a tratar de poner un ejemplo ¿quiénes son dependientes? todos los agonistas todos los agonistas los agonistas por si acaso los agonistas que tengo acá beta estos agonistas beta acoplados a una proteína G activan la adenil ciclasa transforman el ATP en AMP y activan la proteína que se encarga de regalarles un calcio al canal de calcio ingresa calcio externamente y ese calcio va al receptor reanodínico y saca calcio y este calcio es el que va a participar en esta contracción eso se llama dependiente ¿de qué? de AMP cíclico otro dependiente por ejemplo este AMP cíclico se inhibe por una enzima que se llama fosfodiesterasa 3 la milrinona o lo anrenona inhibe esta enzima al inhibir esta enzima el AMP cíclico sigue alto y produce inotropia entonces ese es el dependiente y los independientes ¿quiénes están ahí? por ejemplo el calcio otro independiente la hormona tiroidea otro independiente tengo los digitálicos otro independiente tengo el ebrocimental etcétera etcétera a eso se refiere ellos funcionan aumentando la contracción del músculo cardíaco independiente de este producto bien este es otro otro esquema muy parecido al anterior pero lo mismo ¿no? por ejemplo los receptores beta ¿no? finalmente ¿qué hacen? aumentan el AMP cíclico ¿no? y van a activar la proteína quinaza que finalmente va a permitir que el calcio externo ingrese una vez que ingrese el calcio externo van a sacar calcio del retículo sacrogramático y finalmente van a cambiar la configuración de todos sistemas de contracción pero además tengo acá este otro producto que se llama un inhibidor de la fosfodiesterasa que tiene que ver con miel renona y anrinona no se vayan a olvidar esa parte es interesante y aquí también tengo otros por ejemplo acá están los digitálicos que actúan independientes del AMP cíclico otro que es independiente es el entonces por eso le decía hay independientes y dependientes bien luego la terminología de utilidad en clínica enotropismo aumenta la contractilidad positiva si disminuye la contractilidad negativa por ejemplo la adrenalina la noradrenalina son inotropicos positivos porque aumenta la contractilidad mientras que de repente el propranolol ¿no? es negativo porque reduce la contractilidad y aquí le vamos a poner ejemplo mire hidotrópico positivo tengo dopamina dobutamina norepinefrina epinefrina son básicamente hidotrópicos porque actúan a nivel de receptor beta 1 luego tengo el evocimendan que es un sensibilizador del calcio y la mirinona un inhibidor de la fósforo y es perasa entonces los primeros son son no se van a olvidar dependientes de AMP cíclico el último también es dependiente de AMP cíclico el único independiente acá tengo el evocimendan bien acá para mostrarles los efectos hemodinámicos de los inotrópicos mire acá tengo la dopamina tengo la dobutamina adrenalina norrenalina como ustedes están observando por ejemplo dopamina la dosis aumenta el gasto aumenta la resistencia aumenta la presión capilar pulmonar aumenta la presión arterial media y aumenta la frecuencia dos flechas miren la la famosa dobutamina la dobutamina aumenta el gasto cardíaco casi no cambia la resistencia más bien se reduce la presión capilar no cambia o se reduce y la presión arterial media puede estar arriba un poquito o baja pero a veces no cambia pero lo que sí da un poco de frecuencia menos que la dopamina estas dos cositas han conllevado los pacientes que tienen infarto y están con insuficiencia cardíaca no usan dopamina en la emergencia porque el aumento de la frecuencia cardíaca puede incrementar la demanda la demanda y extender el infarto y luego tengo la dobutamina la dobutamina que es la opción que tenemos bien luego la adrenalina también aumenta el gasto cardíaco y el índice aumenta la resistencia aumenta la presión capilar aumenta la presión arterial media y aumenta la frecuencia cardíaca no olvidemos que la adrenalina tiene efecto beta 2 tiene efecto beta 1 y tiene efecto alto entonces aquí estamos viendo los efectos luego la adrenalina miren casi no cambia aumenta o no o baja el gasto cardíaco aumenta la resistencia dos flechas para arriba es el mayor vasopresor luego aumenta la presión capilar pulmonar hay un aumento de la presión arterial media porque la presión arterial media es igual a dos diastólicas más una sistólica sobre tres repito es igual a dos diastólicas más una sistólica sobre tres no se va a olvidar nunca esa parte y luego miren la frecuencia cardíaca solamente una flechita la milrinona que es el uniridor de la fosfodiesterasa aumenta el gasto cardíaco reduce la resistencia quiere decir que es un vaso dilatador reduce la presión capilar por eso que se usa en hipertensiones de arterias pulmonares y bueno baja la presión arterial media pero si aumenta la frecuencia un poquito el ebocimendam va a aumentar el gasto cardíaco va a bajar la resistencia la presión capilar y sube la presión arterial media normalmente el ebocimendam se está usando en estos momentos para aquellos pacientes que van a ingresar a cirugía cardíaca o están en unidades de cuidados intensivos con una fracción de inyección menor ecoalenta por sí voy a continuar creo que es interesante solamente aquí para mostrar la dosis ya usted en casa revisa la dosis y es para hablar de los nuevos sinotrópicos por ejemplo tengo acá otro nuevo sinotrópico que tengo la histalocima esta histalocima se parece a los digitálicos pero también tiene un efecto que también usted tiene que ver es un activador del cerca cuando se activa el cerca dos el calcio regresa al retículo sarcoplasmático y de esa manera tiene efecto por este lado efecto inotrópico y por este lado efecto losotrópico luego tengo también por ejemplo el estabilizador de este receptor rianodínico luego tengo también los activadores de miocina que todavía no lo estamos usando pero de todas maneras ya existe y los moduladores en el gel entonces son los nuevos inotrópicos este salió esta información salió del 2011 lo estamos siempre revisando pero todavía nos falta un y el que llegue en los productos bien ahora viene la otra parte que se llama vasoconstrictor entonces los que aumentan el tono vascular recibe el nombre de vasoconstrictor de vasoconstrictor y los que reducen el tono de vasodilatador o vasodilatación y aquí tenemos el tono vascular para que ustedes también lo recuerden es lo siguiente entonces tenemos aumento de la vasoconstricción por aumento del tono vascular y vasodilatación por menor tono ¿quiénes son vasoconstrictores? acá estoy colocando noradrenalina y angiotensina 2 son vasoconstrictores ¿qué hacen esto? producen fosforilación de la miocina y al fosforilar la miocina producen vasoconstricción al revés el óxido nítrico y el péctido natriurético atrial desfosforilan la miocina hay una desfosforilación y eso produce vasodilatación como ven acá por ejemplo Fischer en su artículo 2010 habla sobre eso y también otro actor en 2016 también habla sobre eso interesante para que tenga una idea cómo es que se produce vasoconstricción y cómo se produce vasodilatación ahora ya saben que es por fosforilación ahora acá tengo una grafiquita muy interesante ¿no? acá tenemos la parte la parte que tiene que ver con vasoconstricción y acá la parte que tiene que ver con vasodilatación entonces cuando la norepinefrina se une a su receptor no se va a olvidar entonces le va a regalar calcito y va a ingresar calcio de la parte externa este calcio que ingresa con otra sustancia llamada calmomodulina calmomodulina va a activar esta enzima que se llama quinaza y esta quinaza es la que va a fosforilar a esta miocina y producir vasoconstricción al revés ¿no? aquí estamos observando ¿no? el óxido nítrico va a activarse va a formarse el GMP cíclico y finalmente va a inhibir a esta quinaza y de esa manera se va a producir la desfosforilación de la miocina y finalmente vasodilatación esto es más o menos el panorama bien acá tengo los vasopresores recordemos dopamina por efecto alfa la dopamina tiene efecto vasopresor por acción alfa dosis altas la norepinefrina efecto alfa la vasopresina como vamos a verlo después también tiene efecto vasopresor y la epilefrina el famoso esforil por efecto alto bien acá clasificación de los vasopresores vasopresores tipo adrenérgicos y no adrenérgicos ¿quiénes son no adrenérgicos? la vasopresina la terlipresina y luego acá falta todavía un poquito el azul de metileno por ejemplo que es un vasopresor y luego dentro de los aeronérgicos tengo las catecolaminas o lo que son catecolaminas y las no catecolaminas que tengo efedina y fenilifrina entonces esta es la clasificación y luego tenemos acá fármacos vasopresores ya ustedes lo revisan en la casita porque ya está hablando de dosificación y todos los efectos pero puedo las preguntas podemos tenerlo en cuenta igual también para poder bien clasificación de acuerdo a la estructura química si tiene el grupo catecol se llama catecolaminas es el número uno y aquí tenemos los ejemplos ¿no? adrenalina norrenalina isoprotrinol metaprotrinol dobutamina dopamina este famoso metaprotrinol tiene la milísima parte de efecto que el isoprotrinol luego no catecolaminas que no son no catecolaminas los grupos fenólicos y los grupos fenílicos las fenolaminas y las fenilaminas y acá tengo por ejemplo la fenilefrina es una fenolamina la etilefrina tipo de fortil es una fenolamina la metoxamina fenolamina y la isosoprina que se usa mucho como tocolítico es una fenolamina luego la fenilaminas ahí tengo la efedrina que se usa para la tos y como también anti asmático la anfetamina para no dormirse tengo también otros por ejemplo el famoso macindol etc. ellos son fenilamina y aminas heterocíclicas tengo la anafasolina la silometalina y la oximetasolina entonces no se olviden grávese los grupos por ejemplo el CON el catecol o metiltransferasa solamente degrada a estos solamente participa con ellos en el transporte extra neuronal no participa en ellos ni ellos si tengo yo todos estos grupos ellos se quedarán ahí y no serán no seguirán ni saldrán luego clasificación de los simpáticos miméticos ahora si vamos a ir a la clasificación de simpáticos miméticos acción directa agonistas alfa agonistas beta son aquellos que de frente van al receptor no usan ningún intermediario vamos a ver después quienes están en este grupo acción indirecta lo puede hacer de dos maneras aumentando la liberación de noradrenalina o reduciendo la captación de noradrenalina en otras palabras reduciendo el transporte de noradrenalina a la terminación nerviosa todas ellas van a aumentar la noradrenalina y finalmente lo de acción mixta entonces tres grupos tres grupos es importante que usted pueda entenderlo ¿no? muy bien luego hablaremos drogas de acción directa aquí incluimos adrenalina noradrenalina isoproterenol dobutamina fenilefrina metoxamina y otros ¿qué característica tiene este grupo de fármacos? potenciado por inhibidores de la captación neuronal de noradrenalina ¿qué significa eso? si yo estoy usando un inhibidor del transporte de noradrenalina y no regresa la terminación nerviosa entonces la adrenalina o noradrenalina va a verse potenciado la presión va a incrementarse va a incrementarse la frecuencia cardíaca ¿y quiénes son los inhibidores? creo que les mandé una diapositiva donde está miren cocaína ketamina antidepresivos antidepresivos fenoteacínicos fenoxivensamina etcétera entonces no olvidemos esta partecita ¿bien? vamos a ir viendo algunas cosas como la adrenalina por ejemplo ya les había hablado tiene efecto alfa beta 1 y beta 2 el beta 2 es el más sensible no se olvide el beta 2 es el más sensible nunca olvide luego sigue el beta 1 ¿en qué efectos tiene beta 2? aumentar el temblor de las manos en el alfa acá alfa estamos hablando ¿no? de producir vasoconcresión y en el páncreas reducir la secreción de insulina bien luego tenemos acá a ver no quiere pasar ajá parece que no ha pasado acá parece que se quedó algo una diapositiva se quedó por ahí bien ¿qué más tiene la adrenalina? aparte de esto ahí se nos ha quedado algo de repente la adrenalina además de en el corazón ¿qué te pudo dar? aumento de la contractilidad aumento de la velocidad de conducción de la taquicardia ahora ¿qué más puede observarse? también tiene efecto de como por acción beta 2 efecto glucogenólico ¿qué significa eso? el hígado que es el lugar donde se almacena la glucosa como glucógeno tiene como puerta de ingreso el beta 2 entonces cuando se agoniza el beta 2 se produce glucogenólicis por eso es que la adrenalina que lo vamos a diferenciar de la norarenalina produce más riesgo de hipereglicemia porque tiene doble mecanismo porque inhibe la secreción de insulina y porque aumenta la producción perdón la cantidad de glucosa por glucogenólicis efectos colaterales de la famosa adrenalina tenemos ahí taquicardia temblor palidez hipertensión hiperglicemia y ansiedad bien aquí la norarenalina tiene efecto más alfa más rápido que beta 1 no hemos visto beta 2 produce vasoconstricción y menor secreción de insulina que más tiene a nivel beta 1 encontramos nosotros el efecto cardíaco beta 1 aumenta la frecuencia cardíaca e inotropia y es una herramienta actualmente se está usando mucho en las unidades de cuidados intensivos en las emergencias sobre todo en pacientes que tienen efecto vasodilatación vasodilatación shock séptico por ejemplo o de repente problemas que tienen que ver con shock de repente estamos hablando de insuficiencia cardíaca con vasodilatación entonces ahí sería igual normalmente en caso de vasoplejías creo que la norarenalina es la droga de primera elección y luego le sigue la famosa otros productos como la vasopresina bien luego los efectos que otros efectos colaterales tienen taquicardia palidez hipertensión hiperglicemia y ansiedad a diferencia quiero mostrarles a diferencia de la adrenalina la norepinefrina solo tiene efecto alfa y beta 1 por lo tanto no produce glucogenólisis entonces pero si menor secreción de insulina es el efecto netamente menos hiperglicemia que la adrenalina bien luego tengo acá un agonista beta el isoproterenol miren acá los efectos beta 1 beta 2 beta 1 aumenta la frecuencia cardíaca e inotropismo beta 2 es un broncodilatador y lo uso efectos colaterales taquicardia por beta 1 arritmias por beta 1 tremor de manos por beta 2 y disminuye la presión arterial quiero mostrarles algo importante el isoproterenol no se va a olvidar actúa beta 1 beta 2 beta 3 quiere decir que puede usarlo en broncodilatación claro pero dependiendo si el paciente no tiene hipotensión porque si el paciente tiene broncoconstricción e hipotensión no es una buena droga de elección ni siquiera es buena droga de elección los agonistas beta 2 sino ahí sería la droga de elección la adrenalina aquí para tenerle más o menos miren beta 2 vasodilatación y beta beta 2 también aumento de la contracción que tiene que ver con el temblor uso en armas no es muy usado pero de todas maneras es importante bien luego tengo los agonistas beta 1 acá tengo la dobutamina actúa en beta 1 me va a aumentar la frecuencia cardíaca me va a aumentar la velocidad de conducción y también el inotropismo o contractividad puedo aumentar la frecuencia cardíaca en pacientes que tienen bradicardia o en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca efectos colaterales el aumento de la concentración puede darme lugar a rímias y fibrilación bien luego tenemos los agonistas beta 2 aquí estamos incluyendo el salbutamol y terbutalina por ejemplo los agonistas beta 2 que producen broncodilatación puedo usarlo en asma es cierto solo recordarles el salbutamol terbutalina o cualquier otro receptor otro agonista beta 2 usarlo en asma que no haya cambios hemodinámicos pero si el paciente tiene asma más hipotensión o shock no es la droga de elección porque esto produce hipotensión entonces ahí es bueno la adrenalina bien veamos también tiene efecto tocolítico que significa relaja el útero y de esa manera lo podría yo usar en caso de pacientes para retardar el parto prematario ¿qué otros efectos tiene? vasodilatador temblor de manos aumento de la frecuencia cardíaca en atropía puede ser interesante los efectos taquicardia tremor fina de manos e hipotensión los agonistas alfa 1 metoxamina y fenilefrina que son fenolaminas recordemos siempre fenolaminas efectos alfa 1 produce vasoconstricción eleva la presión arterial y reduce el flujo sanguíneo en la mucosa nasal repito eleva la presión arterial y reduce el flujo sanguíneo en la mucosa nasal usos en estados hipotensivos por ejemplo después de una epidural o después de un sangrado hasta que se recupere la sangre se traigan líquidos hay que levantar la presión porque si no levantamos la presión cuando queremos compensarlo se ha producido una descompensación entonces del intersticio de las células comienzan a salir líquidos y prácticamente hay un desbalance y para volver a corregirlo es un problema entonces hay que ser sabios entonces aumentan la presión ¿no? y como descongestionante siempre la fenilefrina recordar siempre voy a hablarles con efectos colaterales efectos colaterales de bradicardia todo fármaco que produce vasoconstricción reflejamente produce bradicardia aparte de eso toda reducción en el flujo tener a menor oxigenación de la mucosa nasal puede producir necrosis residual y pérdida de morfano entonces no olvidemos aquellos jóvenes señoritas o señores que están con finitis no tienen que estar echándose a cada rato el famoso producto llamado fenilefrina o neofinefrina porque hay ese riesgo de anosmia agonistas alfa 2 acá no me voy a olvidar nunca la clonidina y el guanabenzo la clonidina actúa en dos tipos de receptores receptores alfa 2 y receptores también posinápticos y presinápticos no olvidemos esa parte entonces el primero es a nivel posinápticos produce vasoconstricción y eleva la presión en forma aguda eso a nivel de vaso pero también a nivel de tronco encefálico como vemos acá disminuye la actividad simpática y de esa manera disminuye la presión arterial y luego tengo el efecto presináptico el nivel presináptico disminuye la liberación de noradrenalina y se reduce la presión ¿sí? usos en caso de hipertensión podría usarse o en caso de dolor especialmente dolor neuropático los efectos colaterales sedación sequedad de la boca hipotensión ortoestática hibrid radical quiero resaltar muchos de los que están ahí médicos probablemente hayan observado en crisis hipertensivas no se usa clonidina por día en novenosa ¿por qué no se usa? por esta parte interesante miren ¿por qué? no se lo voy a olvidar porque lo primero que hace es elevar la presión arterial entonces el primer esbozo de la clonidina por día en novenosa es elevar la presión y luego descenderla pero imagínense elevar un milímetro o dos milímetros o cinco milímetros de repente es suficiente para que se produzca una ruptura de aneurita porque todo paciente que viene a la emergencia tú no sabes si tiene o no tiene entonces ese es el riesgo por eso es que no está dentro de la terapia para crisis hipertensivas sino el nitroprosciato la nitroglicerina y el la vitalol bien continuamos entonces drogas de acción indirecta quiero mencionar aumentan lo que aumenta la liberación ahí está la tiramina que encontramos en el queso en la la anfetamina la metanfetamina acción inhibida por lo que ahora de la captación ¿qué significa? cuando el paciente está administrándose la ketamina no funciona la tiramina no funciona la anfetamina ni tampoco la meta y a eso se refiere porque no para que pueda actuar tiene que ser captado tiene que haber un transporte activo y llevarlo la anfetamina la tiramina o la meta a la terminación y ahí se encarga la liberación segundo acción abolida con tratamiento previo de la serpina habíamos hablado que la reserpina se encarga de destruir la vesícula la membrana de la vesícula entonces deja libre dopamina deja libre norrenalina entonces ¿qué hace el alma? comienza a degradar y finalmente termina con todo lo que hay en esa terminación entonces si por algún motivo la anfetamina llegara o la tiramina pues no hay que liberar a eso se refiere tratamiento previo y luego dosis repetidas ocasiona taquifilaxia quiere decir que a medida que se va liberando quedan menos vesículas y se sigue liberando finalmente ya los efectos esta taquifilaxia es reducción del efecto por dosis repetidas finalmente potenciado por inhibidores de la MAO si el paciente está recibiendo inhibidores de la MAO el uso de tiramina o de anfetamina o metanfetamina puede producir grandes efectos simpáticos como taquicardia hipertensión ampina infarto ¿quiénes son los que disminuyen la captación neuronal de noradrenalina? le he colocado ahí también por si acaso el otro grupo los que disminuyen la captación neuronal de noradrenalina ellos participan porque inhiben el transporte les había dicho yo que la noradrenalina liberada regresa a la terminación nerviosa pero ellos se encargan de bloquear ese transporte de la cocaína los antidepresivos específicos la ketamina fenoteacínico y la tofada incluida la betalolaca pero lo que quiero mostrarles es que estos permiten que la noradrenalina esté más tiempo con el receptor y hay riesgo de elevación de la presión arterial bien aquí los que aumentan la liberación estoy hablando de tiramina se capta una vez que se capta se encarga de liberar se encarga de qué de liberar y una vez que libera se va a reunir se va a unir el receptor y se va a producir el efecto bien la herramienta puede tenerlo presente en varios alimentos especialmente el queso también por ejemplo en los vinos en la cerveza etcétera bien esto si es interesante que usted lo recuerde alimentos ricos en tiramina no deben ser consumidos junto con un olor de la mano ¿por qué la son? bien acá porque hay una gran descarga de noradrenalina y eso produce vasoconflexión y elevación de la presión y puede también producir antinas e infartos y muertes bien este es la anfetamina lo mismo la anfetamina tiene que ser captado por transporte activo y finalmente ya libera a noradrenalina recuerde que la anfetamina como también la tiramina tiene riesgo de tachotilaxia se acaban las vesículas y ya no tiene fe eso es lo que a veces ocurre con la anfetamina el primer día no te duermes el segundo día estás que te te bostezas y el tercer día te quedaste dormido bien este es lo que disminuye la captación de noradrenalina aquí voy a colocar a la famosa cocaína y desipramina que es un antidepresivo tricínico entonces esta noradrenalina que ven acá ustedes tiene que regresar a la terminación nerviosa y estas drogas se encargan de bloquear este transporte activo finalmente se queda más tiempo y tiene más efectos a nivel entonces no olvidemos cocaína desipramina son ejemplos ¿si? luego los de acción mixta tenemos acá mecanismo de acción mixta predominio indirecto que está la efedrina la etilefrina metaraminol por si acaso la efedrina es una fenilamina la etilefrina otra fenilamina y los de predominio directo la dopamina quiere decir que la dopamina actúa en forma mixta en forma directa e en forma indirecta empecemos con la dopamina miren acá la dopamina a dosis bajas tiene acción dopaminérgica se refiere 1 a 3 microgramos por kilo por minuto y a nivel renal produce vasodilatación mesenteria coronarias aumenta la filtración glomerular aumenta la expresión de sodio y consigo también pierde orina pierde más agua por eso hablamos a esta dosis se llama efecto diuretico diuretico aumentamos la dosis efectos beta 1 y aquí encontramos ya efectos en el corazón aumenta la frecuencia aumenta el inotropismo eleva la presión esto más o menos está entre 5 7 hasta 10 microgramos por kilo por kilo y luego tenemos la acción indirecta la acción indirecta son aquellos que aumentan la liberación de neuroendalina y también con esta vía va a aumentar la presión y luego la otra acción directa es la acción alfa que produce vasoconstricción y de esa manera eleva la presión arterial entonces no nos olvidemos el único simpático médico que tiene que actúa perdón en tres receptores de la dopamina en receptores dopaminérgicos en receptores beta 1 y en receptores alta los receptores de la dopamina son dosis bajas 1 a 3 y los receptores beta 1 dosis medias 5 6 7 y los receptores alfa 1 dosis muy altas bien usos en shock hipoglémico séptico efectos colaterales taquicardia palidez hipertensión arreglina efedrina es la otra droga que tiene efecto a predominio indirecto tiene efecto beta y efecto alfa el efecto beta lo tenemos a nivel de pulmón broncodilatación y a nivel cardíaco aumenta la frecuencia y aumenta el si nosotros observamos todas las drogas que liberan noradrenalina no tienen efecto broncodilatador entonces quiere decir que la efedrina la efedrina tiene efecto broncodilatador por acción directa no por acción indirecta y luego tengo el efecto alfa que produce vaso la efedrina también la forma por esta parte indirecta por si acaso no va a producir nunca broncodilatación puede aumentar la frecuencia puede aumentar el inutropino la vasocondresión pero no broncodilatación entonces podríamos decir la efedrina tiene efecto broncodilatador directo o indirecto respuesta es directo uso como descongeccionante nasal y en caso de efectos colaterales taquicardia palidez hipertensión e insomnio bien este es un resumen para que tengan la dosis aunque ya en la primera anterior ya lo hemos visto así que esto sería una más para que tengan unidad quizás lo que me gustaría que ustedes observen es predominancia por ejemplo la dobutamina tiene más efecto beta 1 que el resto la dobutamina menor de 3 microgramos su efecto netamente es dopaminergico mira acá dopaminergico y si usamos 11 a 20 efectivamente alto la epinefrina menos de 2 netamente beta estamos hablando de beta beta 2 y cuando hablamos de 9 a 20 ya tenemos el efecto alto el isop isoprel o isoprotrinol solamente efecto beta 1 beta 2 no tiene ni alfa ni dopa siempre recuerden esta parte y la norepinefrina a menos de 2 predomina el alfa y más alto el alfa es un potente vasoconceptor como vemos acá no tenemos beta 2 ni dopa y la fenilefrina solo tiene efecto alfa si yo les preguntara cuál de esas drogas tiene efecto bradicardizante como respuesta refleja ustedes me dirían la fenilefrina y por qué no lo vemos en la norepinefrina porque la norepinefrina también tiene efecto beta 1 eso es importante bien simpaticolíticos definición fármacos que disminuyen en forma total o parcial los efectos de los simpaticomimétricos ahí le estoy mostrando un señor el señor James White ¿quién es este señor el güey? este es un señor que el año 1924 fue un farmacólogo británico inventor de los beta bloqueadores especialmente propranolol y del primer bloqueador H2 la simetidina miren es un hombre importante ¿no? un beta bloqueador como el propio y también la simetidina bueno de todas maneras fue es importante recordar bien acá clases de simpaticolíticos tenemos dos grupos los de acción central y los bloqueadores de neuronas adrenérgicas dentro del grupo de fármacos de acción central tengo la alfametilopa la cloridina que ya hemos conversado cómo actúa el guanabéns y la guanacina y luego tengo los bloqueadores de neuronas arenérgicas el guanabén y la reserpina que también es hablé cómo es que funciona y de esa manera son básicamente ¿no? simpaticolíticos y luego tengo ¿no? los famosos simpaticolíticos también que tienen que ver con bloqueo de receptores ¿no? acá por ejemplo tengo los antagonistas de receptores ¿no? aquí ha faltado un poquito parece que volaron estos son los antagonistas de receptores por si acaso estos son los los antagonistas de receptores beta y estos son los antagonistas de receptores alfa tienen algo importante estos son los beta que son los alfa y estos prácticamente son los que bloquean tanto el beta como el alfa y aquí lo tenemos abajito por si acaso antagonistas de receptores beta que es este grupo y antagonistas de receptores alfa que es este grupo y acá tengo que los dos actúan en forma alfa y beta y entonces aquí tengo por ejemplo antagonistas alfa la prasocina terasocina dosazocina fenoxosacina pentolamina y los beta propranolol metoprolol esmolol atenolol bisoprolol timolol etc. Bien luego tenemos bloqueadores alfa adenético tenemos bloqueadores alfa 1 bloqueadores alfa 2 y bloqueadores alfa 1 y alfa 2 ahí por ejemplo en el bloqueador alfa 1 tenemos el más representativo el prasocina luego terasocina dosazocina y luego de los bloqueadores alfa 2 la yoindina y los bloqueadores que pueden hacer presináptico y posináptico tengo la fentolamina la fenoxivensamina y los alcalóides del ergón de acuerdo a su reversibilidad o irreversibilidad tenemos dos grupos reversible fentolamina parasocina y tolasocina e irreversible fenoxivensamina y debera y luego selectividad si es más presináptico y posináptico y posináptico por ejemplo en este lado a nivel presináptico bloqueador alfa el mayor bloqueador alfa es la yoindina y el menor bloqueador alfa presináptico es la trasocina ¿qué ocurre cuando se bloquea este receptor presináptico? se libera noradrenalina gran liberación de noradrenalina entonces esto es importante que podamos recordar si hay bloqueo o antagonismo se libera más noradrenalina en otras palabras la yoindina libera más noradrenalina por eso es que los veterinarios usan mucho la yoindina para estimular a veces a los caballos para poder hacer lo que se llama la copulación ¿no? y los alfa posinápticos el parasocin es el que más efecto tiene que la fentolamina ¿qué efectos cuando hablamos de bloqueadores posinápticos producen vasodilatación? en otras palabras el parasocin es el que produce más vasodilatación que la fentolamina ¿sí? luego veamos algunas propiedades farmacológicas los bloqueadores alfa 2 alemérgico a nivel cardiovascular producen hipertensión arterial no nos olvidemos porque aumentan el tono simpático y son potenciados por la liberación de noradrenalina a nivel de páncreas facilita la liberación de insulina ¿sí? luego antagonistas alfa 1 alemérgico a nivel cardiovascular producen hipotensión arterial por vasodilatación esta hipotensión es más intensa en los pacientes que están de pie que los que están en decúbito supino en pacientes que son hipovolímicos en pacientes que son no hipovolímicos mucho cuidado y la respuesta y la respuesta a las receptoras como respuesta a la hipotensión hay taquicardia y si hay taquicardia hay aumento del gasto cardíaco pero también no solamente hay una barra de respuesta autonómica también hay una barra de respuesta básicamente hormonal que es más lenta pero de todas maneras existe y hay la tensión hídrica ¿sí? ¿qué más podemos hablar en las propiedades farmacológicas? antagonistas alfa 1 puede producir a nivel metabólico y hormonal aumenta la secreción de insulina captación de glucosa y actividad de renina en el ojo puede producir miosis no afecta la acomodación para la visión esto también es importante que usted recuerde cuando damos acetilcolina puede producir miosis y acomodar al alcalino para ver de cerca pero la miosis que produce por efecto básicamente de bloqueo alfa es netamente solo miosis pero no hay acomodación para lejos ni para cerca esa es la diferencia con la acetilcolina o la piropatina ¿bien? no cardiovasculares inhibe la contracción del trígono esfínter vesical y músculo liso uretral y prostato entonces miren no escribir inhibe la eyaculación y facilita la congestión nasal recuerde que el sistema parasimpático tiene que ver con erección y sistema simpático con eyaculación si estamos bloqueando el simpático es lo que se va a inhibir la eyaculación más no la erección que continúe hermano muy bien dentro de este grupo tengo la fenoxibensamina que son halo alquilaminas característica es un bloqueador irreversible alfa 1 y alfa 2 propiedades farmacológicas produce hipotensión porque disminuye la resistencia vascular sistémica y aumenta el gasto cardíaco este aumento del gasto cardíaco por si acaso doctores son por tres razones por respuesta a valor refleja ante el abasto de la tensión y taquicardia por bloqueo alfa 2 presináptico alfa 2 presináptico por si acaso que libera que libera adrenalina no es adrenalina no bloqueo alfa 2 presináptico con liberación y luego tres inhibe la captación neuronal y extra neuronal de noripinefrina voy a repetir entonces produce hipotensión y esta hipotensión genera aumento del gasto cardíaco tres razones respuesta varoreceptora refleja bloqueo alfa 2 presináptico no es adrenalina presináptico y tres inhibe captación neuronal y extra neuronal muy bien luego viene el otro producto la fentolamina es un bloqueo alfa igual a alfa 2 acción colinomimética o sea muy parecido a la acetilcolina y a nivel cardiovascular puede producir vasodilatación sistémica y pulmonar aumenta la capacitancia venosa taquicardia refleja y puede producir arrimogenicidad o liberación de noripinefrina todos los que bloquean el alfa 2 presináptico liberan no adrenal bien aquí solamente para mostrarles que el afecto lamina los efectos como se dice colinérgicos tengo aumento la secreción diáptica estimula el músculo liso y producir diarreas intensifica la secreción pancrética y a nivel glándulas glándulas exoclinas aumenta la secreción de saliva de lágrimas y respiratoria bien como resumen de estas dos drogas quiero mencionarles cuando tenemos pacientes con feos cromocitomas o tumores que básicamente son para 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 vertebrales es necesario en el preoperatorio usar fenoxivenzamina para reducir el efecto hemodinámico asociado a beta bloqueadores ¿por qué digo asociado? primero es si yo solamente uso fenoxivenzamina voy a bajar de la presión pero voy a tener taquicardia entonces ¿qué hago si yo bajo la presión porque vasodilato y le agrego un beta bloqueador entonces voy a compensar bien esa es la primera parte ¿cuántos días se usa? 14 días segundo ¿y la fentolamina doctor? la fentolamina se usa en el intraoperatorio para bajar la presión porque a la hora que están manipulando el tumor se descarga catecolaminas y genera elevación de la presión para eso los pacientes tienen que tener un monitoreo tienen que estar tanto venoso central sangrán y finalmente tener a la mano también inotrópico porque la presión a veces se cae y hay que subir entonces pero no tenemos fentolamina en el mercado ¿qué estamos usando entonces? nitroprociato de sol cuando hay un paciente hay una preparación previa para no errar ningún paso durante todo este proceso bien prasocina característica bloqueo alfa 1 que es posináptico más que alfa 2 suprime la emisión de impulsos simpáticos miren lo bueno de este producto disminuye la LDL que es la lipoproteína de baja densidad y triglicéridos y muchos de los hipertensos tienen problemas de este tipo y aumenta la HDL o lipoproteína de alta densidad esta es una diferencia que usted tiene que colocarlo bien claro el propranolol hace al revés el prasocin baja lo malo y sube lo bueno mientras que el propranolol sube lo malo y baja lo bueno que lo vamos a ver después bien efectos cardiovasculares prasocin entonces disminuye la resistencia vascular sistémica retorno venoso replicar hay retención de agua y sal o sea hay efecto de compensación hormonal habitualmente no hay efecto autonómico netamente solo es un efecto compensador lento que tiene que ver con la parte hormonal toxicidad fenómeno de primera dosis hipotensión postural síncope de 30 a 60 minutos después de la primera dosis y puede haber cefalea mareos somnolencia náuseas tipo migrañoso tipo migrañoso por vasodilatación bien luego acá ¿cuáles son los efectos adversos más comunes con los alfa bloqueantes o bloqueadores alfa la primera hipotensión autoestática cuando usted administra un bloqueador alfa a un paciente varón con mujer especialmente de edad siempre debe sugerirle que cuando se levante se levante lentamente porque el avaso dilatación puede llevarle a una hipotensión ortostática una caída y una ruptura de hueso segundo ante esta hipotensión ortostática viene una taquicardia refleja y hueso y taquicardia refleja hay aumento del gasto carreto y luego no se olviden el vértigo y la disfunción sexual porque inhibe la eyaculación luego pasamos al otro grupo bloqueadores beta adrenérgicos tengo dos grupos los bloqueadores beta no selectivos y los bloqueadores beta 1 selectivos ¿qué significa bloqueadores beta 1 selectivos? significa que solo actúan en el corazón entre comillas y el bloqueador no selectivo significa que actúa en el beta 1 beta 2 beta 3 corazón y este corazón ahora viene con actividad simpática y sin actividad simpática igual entonces vamos también a poder hacernos entender que es actividad simpática intrínseca ahí tenemos la definición actividad simpática intrínseca propiedad de los fármacos de producir bloqueo adrenérgico mientras que en paralelo se ejerce un efecto agonista parcial del receptor adrenérgico entonces esa es una bendición por ejemplo si por accidente yo doy un bloqueador no selectivo en un asmático ¿sabes qué puede ocurrir? bronco con discusión intensa pero ¿qué ocurre si doy un bronco un propanolol perdón un bloqueador beta con actividad simpática intrínseca puede haber bronco constrición pero menos intensa que cuando no ocurre por eso es que me da un beneficio entonces no olvidemos entonces propiedad de los fármacos de producir bloqueo adrenérgico mientras que en paralelo se ejerce un efecto agonista parcial del receptor beta adrenérgico propiedades cardiovasculares disminuye el tono simpático especialmente en el ejercicio y en el estrés crono dromo e inotrópico negativo si es crono disminuye el gasto cardíaco como está bloqueando solamente el receptor beta entonces hay vasoconstricción a corto plazo mejora el aporte y demanda de oxígeno cardíaco esto es importante en pacientes que tienen isquemia o angina usar un beta bloqueador le va a reducir la demanda porque baja la frecuencia la contractilidad y de esa manera hasta que se pere luego disminuye la presión en hipertensos y disminuye también la renina siempre y cuando bloquee beta 1 bien ¿qué más tenemos? los antagonistas beta atenuan los aumentos en la frecuencia cardíaca y contractilidad inducidos por el carcino quiero mencionarles acá algo importante cuando nosotros comenzamos a caminar nuestros músculos de las piernas necesitan oxígeno necesitan más nutrientes que hace el corazón para compensarle aumenta su frecuencia y de esa manera el gasto cardíaco si yo comienzo a hacer mi gimnasia mi ejercicio entonces mi músculo va a necesitar más entonces ¿qué pasa? mi gasto cardíaco tiene que aumentar más ¿pero qué ocurre si estoy con un beta bloqueador? entonces ese gasto cardíaco no sube lo suficiente para compensar la necesidad de mi tejido y eso se llamaría estoy haciendo una insuficiencia cardíaca farmacológica estoy haciendo una insuficiencia cardíaca farmacológica se me olvide los antagonistas beta atenúan la activación del metabolismo de glucosa y la lipólisis inducida por las catecolaminas no se olvide que cuando hay hipoglicemia o cualquier causa porque yo ayuno o porque no tuve para comer o no tuve tiempo de comer ¿de dónde cree que sale la glucosa para las actividades de ATP tienen que salir del almacén y el almacén tiene una llave que se llama beta 2 entonces como está beta bloqueado quiere decir como si le hubieran cambiado la chapa entonces no se puede producir glucogenólisis entonces habrá potenciación de la hipoglicemia segundo para que se produzca libera para que se produzca degradación de la grasa es necesario el receptor beta 3 pero ¿qué ocurre si bloqueo los beta? entonces no hay lipólisis que puede ser responsable de las catecolaminas que entonces no hay riesgo perdón no hay oportunidad de fumar glucosa de otras sustancias y eso se llama nivel a gluconeogenesis gluconeo nueva genesis mientras que el primer grupo genólicis a eso se refiere bien los antagonistas beta 2 embotan el aumento del grupo sanguíneo en el músculo estriado entonces quiero mencionarles algo importante en la parte cutánea tengo receptores alfa y en la parte musculoesquelética tengo receptores beta 2 si yo bloqueo el beta 2 a nivel musculoesquelético comienzo a correr y finalmente no puedo más porque no puedo podemos decir proveer los alimentos y los oxígenos al músculo entonces es importante tener esta parte entonces no se olvide entonces a nivel cutáneo tengo receptores alfa que producen vasoconstricción y a nivel de músculo esquelético tengo receptores beta 2 si los puedo activar produce vasodilatación y si los bloqueo produjo vasoconstricción y finalmente el músculo esquelético no recibe irrigación ni óxido bien a nivel respiratorio en pacientes con hiperreactividad aérea puede producir broncoconstricción llámese en asmáticos o en enfermedad pulmonar obstructiva crónica metabólicamente bloquea la taquicardia como respuesta a la hipoglicemia cuando hay hipoglicemia tu organismo responde con taquicardia pero si no hay para eso tiene que tener el receptor beta 1 libre pero si está beta bloqueado ya no hay taquicardia bien segundo proteínse el efecto hipoglicimiente de la insulina claro la insulina baja la glucosa y mi organismo y mi organismo para compensar la glucosa hace glucogenólisis o gluconeogénesis pero si no puedo hacer glucogenólisis ni gluconeogénesis porque me bloquea el beta 2 y me bloquea el beta 1 entonces voy a tener hipoglicemia por insulina potenciada y aquí le decía yo que aumenta los triglicéridos y aumenta la LDL o sea aumenta lo malo y baja lo bueno en otras palabras por eso es que los tratamientos con beta bloqueadores se deben asociarse a estatinas especialmente en pacientes que tienen este problema bien otros bloquea el temblor inducido por la epinefrina a veces cuando uno por primera vez va a enseñar una clase o va a un a exponerse a un auditorio que no conoce pues se le tiembla todo entonces a veces en ellos le va muy bien el uso de beta bloqueadores la hipercalemia es importante sabemos que los agonistas beta 2 activan la bomba de sodio y potasio y de esa manera ingresa el potasio entonces repito los agonistas beta 2 activan la bomba de sodio y potasio y de esa manera producen hipocalemia pero si yo estoy bloqueando el receptor beta 2 voy a tener el riesgo de hipercalemia no lo olvidemos bloquea la inhibición de la degranulación de hematocitos inducidos por adrenalina también es importante mi adrenalina además de producir broncodilatación produce menor liberación de bradicidina de histamina etc pero que ocurre si bloqueo entonces va a seguir degradándose los mastocitos y finalmente va a haber broncoconstrucción bien luego aquí para mostrarles lo que ahora es beta beta no selectivo beta 1 no selectivo y beta 2 selectivo el único beta 2 selectivo que tenemos para teoría o para clase se llama butoxamina no existe butoxamina para el uso perítico solamente para clase y el beta 1 tengo el metoprolol el atenolol el tractolol acebutolol y esmolol y los no selectivos propranolol pimolol nadolol alpranolol ospranolol etc bien cuando yo tengo un paciente que tiene algún problema hipertenso y necesito yo dar un beta bloqueador pero el paciente tiene como antecedente una hiper reactividad aérea yo creo que sería útil este grupo de fármacos sean cardio selectivos pero quiero yo mencionarles que la cardio selectividad se puede perder por dosificación y acá para mostrarles los no selectivos con actividad simpática intrínseca y los no selectivos sin actividad por ejemplo el pindolol la betalol cartolol cartolol bemutolol ospranolol son tienen acción beta no selectivo con actividad simpática intrínseca mientras lo que no tienen está el nadolol el propranolol el timolol el sotalol este grupo de fármacos están proscritos en pacientes que tienen asma o tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica luego bloqueadores beta arenélicos selectivos con actividad simpática cuando es selectivo estoy hablando de cardíaco y sin actividad por ejemplo el acebutolol y el celiprolol es una buena opción en pacientes que tienen asma y luego acá por ejemplo no tienen actividad simpática el atenolol el visoprolol tampoco tiene el famoso metoprolol y el betasolol aquí algo más que quiero agregarles beta bloqueadores con actividad alfa por ejemplo el abetalol bloquea el beta y el alfa el bucinolol bloquea beta y alfa el carbedilol bloquea beta y alfa con actividad agonista beta 2 es el enérgico o sea además de ser beta bloqueador es agonista beta 2 tengo el abetalol y el celiprolol entonces en asmáticos yo tengo la idea que debemos usar celiprolol mejor que el abetalol ¿por qué el abetalol? no porque el abetalol por acá lo veo a ver el abetalol no tiene actividad el abetalol por si acaso no tiene actividad simpática intrínseca entonces por lo tanto yo creo que sería el abetalol una opción ahora veamos el propranolol bloqueador beta 1 beta 2 beta 3 no tiene actividad simpática mimética intrínseca no bloquea el alfa por eso que puede producir una vasoconstrición y aparte de eso en pacientes que tienen migraña migraña rebelde a la terapia convencional parece que el propranolol puede ser una opción porque al producir vasoconstrición le va a calmar el dolor en estos pacientes tiene actividad estabilizadora de membrana es antiharrítmico y a nivel cardiovascular como todo beta bloqueador disminuye el estrofismo el estrofismo consumo de oxígeno etc pero aumenta la resistencia o sea produce vasoconstrición disminuye la presión y disminuye el gasto cardíaco y disminuye la liberación de norepinefrina y de ranina a nivel respiratorio si el paciente tiene hiperreactividad aérea broncoconstricción y a nivel metabólico puede producir hipoglicemia disminuir los ácidos grasos y bloquea la liberación y secreción de insol otros eosinocitosis bloquea el efecto anafiláptico de la epinefrina y bloquea también o antagoniza la relajación de la epinefrina quiero aprovechar para decirle lo siguiente cuando hablamos de bloquear el efecto antianafiláptico no significa que ya no debemos usar adrenalina en shock anafiláptico la adrenalina sigue siendo la droga de elección en shock anafiláptico lo único en presencia de propanolol lo único que tenemos que hacer es darle más dosis el metoprolol un bloqueador beta 1 selectivo no tiene actividad simpática intrínseca reduce la actividad de renina droga con constricción a altas dosis no olvidemos mira acá droga a altas dosis por eso esta cardioselectividad se pierde con la dosis y no hay respuesta taquicarrizante a la hipoglicemia la betalol es un bloqueador beta y alfa más beta que alfa agonista espacial beta 2 inhibe la captación neuronal de no renalina y tiene efecto vasodilatador directo por esta razón se ha usado mucho en lo que es básicamente en crisis hipertensiva ¿si? por acá hay una preguntita que quiero a ver vamos viendo ok muy bien entonces vamos a repetir un poquito la parte de acá creo que la parte que está acá a ver el abetalol entonces tiene la ventaja de ser un bloqueador beta y un bloqueador alfa pero más bloqueador beta que alfa además es un agonista parcial beta 2 arenérgico si es un agonista parcial beta 2 arenérgico entonces tiene un algo también de broncodilatación pero además inhibe la captación neuronal de no renalina no se olvide inhibe la captación neuronal y finalmente es un vasodilatador recordemos esto tuvimos la oportunidad de no tener ni nitroporciato ni nitrogliceril pero los pacientes con crisis hipertensiva seguían viniendo lo único que nos quedaba es tener hacer una infusión del abetalol por este efecto importantísimo de bajar la presión efecto vasodilatador y de luego tenemos el famoso cardediloide es un antagonista beta y alfa 1 también puedo decir bloqueador y esto es la otra parte beneficiosa tiene actividad antioxidante recuerde que la hiperoxia es lesiva y si la hiperoxia es lesiva yo creo que es importante recordar los cardiólogos a veces de Perú o también de otros países piensan siempre no solamente en tener un producto que sea un beta bloqueante sino también los otros beneficios que puede tener en este caso el beneficio antioxidante para que de esa manera mantenga la integridad de la selva el celiprolol otro producto importante es un antagonista beta 1 adrenérgico es un agonista alfa 2 adrenérgico y es un antagonista alfa 2 leve como estamos observando todos los agonistas alfa 2 tienen la posibilidad todos los agonistas parciales beta perdón beta 2 tienen la posibilidad de que en caso de que se necesite en asmáticos se pueda usar y dándoles un previo acá tenemos miren por ejemplo la betalol puede ser una opción luego tenemos acá el celiprolol otra opción no se olviden esa parte efectos adversos comunes observados en los beta bloqueantes la primera hipotensión a diferencia de la anterior este no tiene problema de hipotensión ortostática solamente hipotensión por reducción de frecuencia cardíaca por reducción de gasto cardíaco y por reducción de contractividad y lo que si se observa es radical es radical y como le está llegando menos flujo sanguíneo a los tejidos cuando haces actividad cuando corres o cuando juegas entonces tienes la posibilidad de fatigarte de acalambrarte de pedir apoyo porque tu gasto cardíaco se ha reducido tanto que genera lo que se llama una insuficiencia cardíaca fármaco decía un señor estoy con un problema hipertensivo y bueno me están dando un fármaco que me produce yo antes jugaba 13 hoy solamente uno y después estoy cansado ya no puedo siento que me canso que me falte todo entonces también es importante no se olvide que cuando usted usa un beta bloqueador hay menos flujo sanguíneo para su músculo entonces fácilmente usted hace falta y lo otro finalmente es sonfoliencia yo tomo un beta bloqueador que se llama nevibolol este nevibolol es un bloqueador beta 1 más más selectivo que el pisoploro pero a la vez tiene una ventaja aumenta la formación de óxido nítrico y bueno los hombres siempre pensamos en esa parte importante para la parte de erección que se siente